Gloria al Señor Agradecemos la oportunidad de poder adorar a Dios de poder edificar nuestra fe fortalecer nuestro entendimiento el compañerismo trae una gran bendición y creemos la palabra de Dios es nuestra gran y real necesidad y es que al contarnos el compañerismo es un gran tiempo que Dios nos provee y que podamos disfrutar esa realidad que Dios ha provisto para cada uno de nosotros Gloria al Señor que todos los hermanos sean bienvenidos Gloria al Señor, una alegría siempre reunirnos y grandes resultados que seguirán tomando lugar en nuestras vidas y es que nuestra expectativa cada día debe ser mayor por cuanto la palabra de Dios no va a detenerse Amén Dios los bendiga a todos Nuestros hermanos en los diferentes lugares también que Dios los bendiga y vamos a leer algunas escrituras vamos a leer nuestras Biblias vamos a leer nuestras Biblias Apocalipsis 5 Apocalipsis 5 vamos a leer el versículo 1 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores y aquí el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos oramos un momento Señor Jesús cada uno de nuestros corazones queremos expresar nuestra gratitud por habernos traído en un tiempo especial y habernos provisto tu palabra tan especial había esa sed había esa inquietud y ese sinsabor en nosotros por cuanto nada satisfacía de verdad nuestra alma Señor y te agradecemos que has colocado esas cosas en nosotros ese hambre y sed por realidad porque por ello has provisto Señor lo que satisface nuestra alma has provisto tu palabra nos encontraste Señor y nos has provisto un compañerismo especial por el cual podemos tomar Señor párate en reuniones especiales cada vez que nos reunimos donde tu palabra es especial Señor puede ir de una manera especial a nuestro corazón iluminar nuestro entendimiento Señor hacernos conscientes de nuestra realidad y creando el anhelo el deseo de libertad de que tu plan tu palabra se cumpla Señor en nuestras vidas cada día eso ha ido y seguirá creciendo nuestro anhelo es que no no nos detengamos Señor en algo parcial es hermoso lo que hasta aquí ha pasado en nuestras vidas en nuestro compañerismo pero sabemos que tu tu obra es y tu palabra declara que tu obra es más gloriosa aún no te detengas Señor que cada uno tengamos esa súplica sigue revelándome tu palabra sigue Señor iluminándome entendimiento sigue vivificando mi fe oh Dios para estar nutridos y fuertes en acciones Señor que muestran que hemos tomado a un lado contigo Señor en el nombre de Jesucristo suplicamos que cada creyente al cual es Señor el diablo muchas veces los ha envuelto en cosas cerradas como en tu primera venida como a la samaritana o a esta gadarena saqueaba a todos ellos no estaban satisfechos pero tal vez no entendían como salir predicas tal vez Señor les decían que algún día las cosas cambiarán pero tu fuiste Señor y tu eras tu eras la medicina para cualquier enfermedad de ellos tu eras Señor la libertad para cada una de las vidas de ellos no has cambiado y tu propósito no ha cambiado tu gran bondad tu gran amor no ha cambiado para con cada uno de nosotros no importa la condición en la que cada hijo se encuentre es nuestro anhelo Señor que cada uno te anhele a ti que cada uno pueda estar en la actitud correcta entonces tú puedas visitar su casa entonces Señor su realidad nunca más será la misma dice que con ese objetivo permítanos mirar en tu palabra verdades que te traigan a escena para cada uno de nuestros corazones Señor en el nombre de Jesucristo te pedimos ello y te agradecemos por todo Amén Dios los bendiga hermanos Gloria al Señor bueno queremos continuar con nuestro tema porque vemos en la palabra de Dios que toma lugar un clamor y de Juan un lloro una desesperación porque el anuncio fue que el libro debería ser abierto y no fue abierto y no había quien abra ese libro entonces hubo un clamor y nos damos cuenta que era el libro de redención y nos dimos cuenta que el único que podía abrir ese libro era el Redentor y es que estas verdades son tan importantes que son nuestra necesidad y por la palabra de Dios podemos mirar estas cosas aquí en la Biblia entendemos que la palabra de Dios no es algo no es un libro definitivamente hubo muchos escribas pero no es un libro que está aislado una parte de otra porque fue uno solo el autor y es tan perfecta que estaba allá en la eternidad y cada escriba nada más captando lo que ya estaba escrito lo que Dios quería que ellos capten y pueda ser traído a escena es ahí donde miramos estas escrituras para ver Apocalipsis y verlo claramente tenemos que leer a todo el resto de la Biblia la forma correcta de leerlo la forma correcta de que el libro se abra no es por forma humana en la que se estuvo acostumbrado a que el ser humano pueda mirarla pueda estudiar tal vez con su diccionario bíblico y todo por el estilo pero Dios lo escribió de tal manera que solamente él podría revelarlo él podría decir lo que significa y él usó un lenguaje y el lenguaje que usó fue el lenguaje de su creación si por eso Pablo entendió esas cosas y dijo que el universo fue creado con un solo objetivo poder revelar poder mostrar las cosas que los ojos no pueden ver de Dios y nuestro entendimiento humano no podría asimilarlo pero la creación fue con ese objetivo para revelar la deidad de Dios su poder su omnipotencia todo lo que es y nos encontramos aquí en una escena especial porque es un apóstol especial aquí el que entra en escena es un libro completamente parece diferente a los demás libros si inaccesible para cualquier mente humana sin revelación no ha habido hasta ahora dos mil años atrás que alguien haya podido acceder a Apocalipsis de la manera correcta eso debiera desafiar nuestra condición presente porque nos damos cuenta cuantos teólogos han tratado de intentar no han podido no le han pegado al blanco bueno decían los ellos significa esto y esto y esto y les dieron su significado pero no para con el resto de la Biblia si entonces cuando vemos estas cosas aquí estábamos viendo como es que después de mirar las siete edades de la iglesia todo es una razón todo es por una razón Dios le permitió a Juan ver eso y luego al final lo lleva a esta escena y cuando él vio el libro abrirse entonces vino a escena todo el resto del Apocalipsis todo el resto hasta el capítulo 22 y después de estas cosas después de las edades de la iglesia en Apocalipsis 4 dice hay cosas que deben suceder nosotros leímos eso si sube acá para mostrarte las cosas que deben suceder después de esta después de las siete edades de la iglesia después de Apocalipsis 3 si hay más cosas que iban a suceder y esa siete edades de la iglesia era el paralelo a las siete semanas de años de cautiverio después del cautiverio que sigue que viene a escena es el año 50 va a suceder el año 50 es el año del jubileo la trompeta va a sonar el pregón de libertad y muchas cosas van a cambiar vamos a ver gente saliendo de un lugar y entrando a su posición redención saliendo de esclavitud y entrando en libertad entrando en su tierra ese es el año del jubileo y pero hay detalles ahí que en el antiguo testamento nos damos cuenta que tenía que sonar la trompeta del jubileo si nosotros leemos un poco aquí Levítico 25 Levítico 25 decía el versículo 8 contará siete semanas de años siete veces siete años sería siete por siete cuarenta y nueve años de modo que los días de las semanas de años vendrán a hacerte cuarenta y nueve años entonces entonces harás tocar harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra si y una vez que la trompeta suena santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad a todos los moradores de la tierra ese será año de jubileo entonces volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia ahora se da cuenta que lo primero que tiene que venir a escena después de esos cuarenta y nueve años en el año 50 o sea Apocalipsis después de Apocalipsis 3 venía el año 50 pero tenía que venir a escena lo primero que tenía que venir a escena era la trompeta del jubileo entonces haréis tocar esa trompeta una vez que la trompeta sonaba ahora si podía tomar lugar podía venir a escena todo lo demás podía venir a escena si el pregón de libertad en toda la tierra para todos sus moradores entonces podía empezar y la manifestación del año del jubileo entonces el año 50 no solamente porque era 50 llegar al año 50 bastaba no para que ese año de jubileo tenía que sonar la trompeta y luego santificar ese año entonces pregonar libertad entonces el año de jubileo si el año de jubileo y ese número 50 está conectado exactamente con la vida eterna con el sello de Dios por eso nos damos cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana y luego estuvo el 40 días con sus discípulos enseñando instruyendo y luego ellos estuvieron 10 días más y la Biblia dice cuando cuando aquí en el libro de hechos en el libro de hechos en capítulo 2 siempre Dios se enfocó este mismo tipo nos damos cuenta ya en la fiesta en la fiesta de la fiesta de las primicias a la fiesta de Pentecostés también había 7 semanas también iba a haber un año 50 siempre ese año 50 Dios lo mostró vez tras vez para revelar una sola realidad que sucedería en el tiempo del fin entonces dice aquí el capítulo 2 cuando llegó el día de Pentecostés Penta significa 50 si costés significa cosecha no porque 7 semanas de cosecha iba a tomar lugar esa era la citad de la iglesia pero llegaba el final de esa cosecha el día 50 y ahí es donde aquellos aquellos que son tipo de Juan aquellos que eran la iglesia apostólica estaban todos unánimes y juntos si estaban unánimes y juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentando sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase ahora nos damos cuenta que la resurrección también tomó lugar ese primer día de la semana si de la resurrección al sello de Dios 50 días aparece ese número de 50 de la esclavitud que empezaba ese primer año siete semanas de años en Levítico una vez que llegaba el año 50 entonces una trompeta sonaba esa trompeta no tiene que ver solamente con la esfera humana porque esa trompeta era lo mismo el Espíritu Santo descendiendo en la vida era aquello que iba a traer a escena todas las demás cosas entonces nos damos cuenta aquí en Levítico 25 como es que al tocar esa trompeta entonces las demás cosas podían ser manifestadas hasta ahí bien el punto es que esa trompeta era el mensaje del séptimo ángel según Apocalipsis 17 cuando el séptimo ángel comienza a tocar su trompeta si por eso Dios colocó ahí después del descenso del ángel fuerte la trompeta no podía sonar antes ¿se da cuenta? la trompeta no podía sonar antes porque esa trompeta no solamente podía venir un mensaje basado en el estudio basado en una inspiración como fue el mensaje de Lutero como fue el mensaje de Wedley la unción vino la inspiración de la palabra Dios vino y salieron y una unción tomó lugar e hicieron una obra pero era según la capacidad humana por eso que la palabra de Dios no fue puesta en su plenitud pero esta vez se adquirió un mensaje después de las siete edades de la iglesia porque la última edad completamente estuvo en oscuridad y rechazó su mensajero entonces decía no hablaba por eso la Biblia no hablaba y en los días de la voz del primer ángel y en los días de la voz del segundo ángel todo el énfasis está centrado en ese séptimo ángel en los días de la voz del séptimo ángel cuando él toque su trompeta ¿qué trompeta? no hay más trompeta más allá del séptimo y la trompeta donde la esclavitud ponía su fin era la trompeta del jubileo pero esta trompeta para que venga la escena está condicionada a Apocalipsis 5 porque esa trompeta de jubileo traía libertad pero la libertad la redención no podía llevarse a cabo si el libro no era abierto y el libro era el libro de redención y el único que podía abrirlo era el cordero se da cuenta que muchos profetas recibieron inspiración y Dios trató con mucho pero dijo con Moisés yo he tratado diferente porque Moisés fue un escriba de la Biblia y a los demás Dios les aparecerá por visión por sueño les hablaré pero dijo con Moisés era diferente y Pedro habla que la restauración si usted lee el capítulo 3 del libro de los hechos cuando tome lugar la restauración de todas las cosas que traerá a la venida de Jesucristo dice el versículo 19 de hechos 3 así que arrepentidos y convertidos para que se han borrado vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envía a Jesucristo que fue antes anunciado ya no su primera venida su segunda venida aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas si hay un tiempo no se sabía cuando iba a ser ese tiempo pero hasta ese tiempo el cielo iba a contener a Jesucristo allá entonces el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo esa restauración dice Pedro todo profeta habló de la restauración toda la mirada de todo siervo de Dios que Dios lo ungía su corazón era enfocado en el tiempo de la restauración final de la restauración total si esa restauración estaba conectada con redención entonces dice porque toda la mirada en el camino en el camino de los siete semanas de años para el esclavo él podía recibir mucho consuelo podía recibir muchos sermones con una esperanza un día habrá libertad así fue en la sedad de la iglesia un día habrá vida eterna un día habrá resurrección un día habrá rapto eso fue la sedad de la iglesia pero cuando llegó esa hora ese era un tiempo diferente cuando llegó esa hora ese tiempo y todo profeta apuntaba a eso entonces Pedro dice Pedro dice de esa restauración habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo entonces nos dimos cuenta en San Mateo 17 que el que restauraría todas las cosas sería el profeta Elías lo cual es Malaquías 4 luego dice el versículo 22 porque Moisés dijo a los padres observe este profeta está conectado con quien Pedro el Espíritu Santo recién acaba de recibir en Hechos 2 y toma estas escrituras y empieza a mostrarlos se da cuenta que todas las escrituras todas las escrituras y todo profeta hablar un poco de su día más del 60% de sus sermones estaba enfocado en el tiempo del fin esa es la característica por eso Pedro es que todo profeta habló de ese día y él mismo hablando de ese día entonces dice de ese profeta y esa restauración está conectada porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo o sea será un profeta como Moisés dice si no no un profeta aparte porque Moisés y Dios se requería que Moisés y Dios tengan un encuentro cara a cara para que Dios le revele el origen Génesis y todo lo demás ahora si este profeta iba a ser como Moisés no podía recibir solo una inspiración no bastaba una inspiración y luego aplicar su capacidad humana tenía que ser como Moisés tenía que tener un encuentro con el mismo que se encontró Moisés cara a cara y ese era el cordero por eso su mensaje tenía que recibirlo directo del cordero si por eso que hay gente ve a veces algunos que bueno toda doctrina errada en realidad es falta de sinceridad pero cuando nosotros miramos en la palabra de Dios podemos ver aquí en el primer sello el primer sello vamos a leer desde el párrafo 67 para mostrar la clase de mensaje que tenemos por eso es tan tanto el cuidado que debemos tener para movernos en medio de la palabra de Dios que tenemos una actitud errada por eso mucha gente faltó el respeto se llamaron creyentes del mensaje y vivieron una vida errada es terrible eso ellos pueden decir no hay problema las segundas oportunidades la gracia hermanos uno tiene que ubicarse en el tiempo y el tiempo que se nos asigna la profecía de la palabra de Dios es jubileo y el jubileo no yo voy a ser libre después de un tiempo creo que otra vez voy a ser esclavo de la concupiscencia del pecado pero después vuelvo a ser libre eso podía ser antes de los años del año 50 en el año de 50 si uno deseaba y amaba las cosas de esclavitud era oradado para siempre era oradado para siempre por eso usted debe entender ha entrado a una realidad que es gloriosa si usted es sincero con ello si usted es muy sincero muy sincera pero si no es sincero no es muy sincera tendrá problemas con Dios correcto si y Dios ya no podrá ayudarlo Dios tendrá que abrir la puerta Apocalipsis 9 y cuando Apocalipsis 9 entra a su vida empieza la destrucción el destructor empieza a trabajar y cuando el destructor empieza a trabajar empieza a degradarlo de oro a barro al lodo y luego al lago de fuego no se detendrá no se detendrá entonces aquí para mostrar nosotros como es que este mensaje no es un mensaje como cualquiera no podía ser de mente humana tenía que ser uno como Moisés y Pedro lo dice estamos mostrando ahí y Jesús dijo que el día vendrá y restaurará todas las cosas pero a leer aquí esta escritura observe párrafo 67 del primer sello luego dice llega otro misterio está hablando de como cada edad de la iglesia tuvo su mensaje luego llega otro misterio y que sucede llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia ven y cuando llega la trompeta suena él declara guerra eso sucedió con cada mensaje y mensajero luego que sucede al final es llamado a la escena y luego cuando él ya no está cae una plaga y destruye y lo destruye la muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo o esa edad así fue edad tras edad pero luego él continúa con otra es un plan magnífico hasta que llega el último ángel hasta que llega el último ángel ahora dice el último ángel él no tiene ningún misterio en particular él no va a captar nada en particular nada que tenga que ver con él sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas eso es la restauración restaura todo a escena a medida que viene la revelación entonces él revela todas estas cosas en su día si lo desean leer vamos a Apocalipsis 10 de 1 al 4 lo pueden captar muy bien dice ven él toma el libro de los sellos y los abre Apocalipsis 10 el cordero toma el libro de los sellos y los abre y le muestra al séptimo ángel nadie más por eso la gente puede 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 ponerse tercos puede ponerse prejuiciosos y decir bueno yo no creo en un hombre yo no creo en un profeta y todo por el estilo pero recuerde según la biblia en el tiempo del fin solamente la voz autorizada de Dios es el séptimo ángel solamente de iba de él va a salir el mensaje que Dios da a la gente en el tiempo del fin por eso cualquiera que venga aparte de Apocalipsis 10 7 no es de Dios puede jurar que tienen revelación y todo por el estilo cualquiera que Dios envíe lo enviará bajo estas dos realidades la restauración de todas las cosas que Malaquías 4 y la revelación de los siete sellos alguien dice soy profeta pues muéstrame los siete sellos eres profeta muéstrame los siete sellos porque según la biblia lo que Dios enviaría para el tiempo del fin es eso y nos damos cuenta que en los días de Moisés cuando Dios envió un profeta como Moisés muchos dijeron basta de Moisés nosotros también podemos Natán, Coré y los demás se dan cuenta lo que les pasó entraron vivos al infierno porque el infierno se sale porque nosotros vemos el infierno se sale a la tierra en los días de Moisés porque se salió el infierno hacia la tierra porque querían ser siervos de Dios querían hacer la obra de Dios sacando al mensajero Moisés fuera de escena cuando ellos quisieron sacar a Moisés fuera de escena entonces el infierno se abrió porque Apocalipsis 9 el infierno abierto ¿por qué la llave del pojo del avión abre el infierno? ¿por qué? ¿sí? porque Natán, Coré y Abirán y todos los demás querían servir a Dios y le convencieron al pueblo que ellos podían ser cristianos sin el mensajero basta ya de Moisés entonces el infierno se abrió entonces Apocalipsis 9 viene a escena para que el infierno se abra tienen que levantarse predicadores que quieran predicar en un énfasis diferente al mensajero con un objetivo diferente del mensajero entonces el infierno ellos son los precursores como Juan el Bautista era precursor del Mesías entonces el diablo también tiene sus precursores y los precursores del infierno ahí eran Natán Coré Abirán la contradicción de Coré y todos ellos y sus 250 líderes para que el infierno venga a la tierra para que Apocalipsis 9 venga a la tierra tiene que haber predicadores que saquen fuera de escena sutilmente al Moisés de este tiempo del fin eso abre el infierno por eso es tan importante conocer el mensaje porque mucha gente dice el profeta dice como dijeron hermanos profeta que había predicado un predicador el profeta dice mantenga tus ovejas alejadas de la enseñanza de conocer la Biblia y enséñalos a no enseñar ¿no? te da cuenta eso abre el infierno porque eso nunca enseñó ni la Biblia y este profeta no puede venir a enseñar nada fuera de la Biblia ahora aquí está la clave aquí está la clave porque nos damos cuenta que que Moisés no podía hacer lo que quería cuando él cuando él quebró la orden y golpeó la roca en vez de hablarla pues Dios fue severo con él entonces el absoluto usted es la Biblia y él vino y nos mostró esto usted puede leer el mensaje el absoluto entonces hay cosas que nosotros no podemos tomar al mensajero como el absoluto porque el mensajero está recibiendo el mensaje y nos está apuntando ve usted al Cordero la Biblia al Redentor cualquier cosa nosotros no podíamos correr con lo que le dice el mensaje dice el hermano Branham sin la Biblia sin la Biblia todo lo que todo lo que lo que lo que vemos en el mensaje tenemos que verlo en la Biblia primero fuera de eso no importa lo que el mensaje diga si no lo vemos en la Biblia porque el profeta nos enseñó en en el mensaje de velando a Dios dijo que muchas cosas Dios permite que se digan a propósito para que tropiece el incredo el manufacturado y todo por el estilo mucha gente tomó citas del mensaje para hacer su propia doctrina pero cuando estamos hablando de este tema de redención vamos a ver que algo debemos de cuidar aquí entonces dice él lo abre y lo entrega el mensaje y se lo muestra el séptimo ángel porque lo misterio de Dios es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo ángel a nadie más otros pueden gritar y si yo también tengo misterios y puede convencerlo a la gente pero muestra pues los siete sellos a ver muéstranlo abre los siete sellos pues si porque siete es el número donde Dios consuma su obra siete significa consumación si entonces incluso hay gente en el mismo mensaje que dicen que todavía hay misterios que no han sido revelados y que el séptimo ángel no reveló todo pero siga usted leyendo acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia aún con la historia y probamos eso es el mensaje de la séptima iglesia él revela todos los misterios él revela todos los misterios del pasado todo lo del pasado Apocalipsis 17 lo cual está por delante recuerden en los días de la voz del séptimo ángel cuando él esté tocando la trompeta del evangelio él debe finalizar todos los misterios de Dios primero trae todo lo del pasado que es restauración y luego cuando entra a tocar su trompeta Apocalipsis 10 todo el misterio de Dios él debe cuando alguien tiene el complejo de que también está revelando misterios usted ya sabe dónde viene ahora es tan importante esto porque escuche estas cosas en la tierra este profeta Moisés ahí en el primer éxodo tenía las claves tenía el acceso a Dios cualquier cosa que pasaba cualquier problema él podía ir y hallar de Dios la respuesta no podía ir otro cualquiera cualquiera que tal vez decía yo puedo a ver anda a ver si Dios te responde se acuerda cuando dijo entonces pongamos la vara en escena dijo yo Dios me ha dicho que es a Aarón ustedes dicen que no pues pongan sus varas y se da cuenta lo sobrenatural que Dios vindicó y cómo respondió ahora Moisés fue enviado para que aquí es donde tenemos que captar estas cosas que si no entendemos esto nuestra actitud no va a ser la correcta éxodo éxodo capítulo 3 éxodo capítulo 3 apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré la grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde está tierra santa es dijo yo soy el dios de tu padre Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien escuche esto esto es la clave hermano si esto es la clave debiera ser para cada predicador porque fue para el mensajero esta la clave si y debiera ser para cada cristiano Dios cuando se aparece por una razón no dice oye quieres ser famoso quiero hacer esto de ti no 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 Dios le dijo a Jehová le dijo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha a tierra que fluiré chimiel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo del jebuseo el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mi y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel la revelación que viene a Moisés al profeta Moisés que queda claro que Dios no ha venido por él Dios ha venido porque hay un pueblo el pueblo de Dios está en problemas el pueblo de Dios está en esclavitud el pueblo de Dios está en angustia el pueblo de Dios está en desgracia entonces dice he descendido yo por mi pueblo deseo liberarlo y pero que me hace saber a mi si porque hay piénselo Dios viene a proponerlo quiero ponerte en servicio para mi pueblo se recuerda recuerde no era Moisés amando a la gente era el amor de Dios Dios está jalándolo Dios está diciéndolo Moisés yo amo este pueblo y están en una condición y yo quiero ayudarlos y tú estás en este día en la tierra con ese propósito tengo un plan para ti y el plan mío para ti es que seas un instrumento de libertad que seas un vaso en mi mano para ser bendición para mi pueblo yo voy a libertarlo recuerden el libertador era Dios pero se requería un profeta de por medio si entonces este profeta a quien Dios le va a confiar Génesis el misterio de la creación le va a confiar toda la jornada hasta Noé y luego la jornada hasta él y luego la jornada que viene en camino él escribió esos cinco libros lo cual en realidad es todo el Antiguo Testamento todos los demás profetas era para volver a esa realidad que escribió Moisés a este profeta mire mire la forma de obrar de Dios mire su naturaleza su característica cada vez que él desciende cada vez porque mucha gente podemos decir oh Dios me encontró Dios me habló Dios esto él no cambia en su característica cada vez que va directo a cada persona a cada creyente y esto es para examinarnos si realmente estamos en su presencia si realmente estamos bajo esa zarza si o estamos tal vez nada más un poco lejos en la atmósfera de ellos y la voz que escuchamos tal vez es un poco borrosa pero si estamos ahí por cuanto el Espíritu Santo es entrar a esa misma zarza donde entró Moisés donde la voz de Dios va a ser clara y nítida por eso que lo primero que hace Dios Dios le muestra la condición de su gente la condición de su pueblo la desgracia en la que están el lloro porque eso cambie la súplica de ellos observe su característica cuando viene a Juan primero le muestra las siete edades de la iglesia y le muestra como el pueblo ha sufrido en las siete edades de la iglesia como ha sido masacrado como cada apóstol fue torturado él era consciente de eso y sabe que dijo yo quiero cambiar esa realidad para mi pueblo no siempre deben estar así eso solamente fue por un tiempo pero hay una opción de libertad para ellos se da cuenta entonces cuando Dios vino esto es porque estas son las cosas que debe tomar lugar y cuando Juan vio eso y luego vio pero no hay opción si el redentor no abre el libro se le empezó a llorar porque él entendió la condición en la que estaba el pueblo de Dios entonces cuando vino al mensajero para abrir los siete sellos primero le mostró las siete edades de la iglesia el pueblo de Dios su sufrimiento su desgracia las torturas la masacre entonces los siete sellos vinieron con ese objetivo de que esa gente no se quede sin su recompensa esos graneros de la fe Policarto Ireneo Martín esa gente leal fiel de los cuales el mundo no era digno no deberían quedarse sin su recompensa esa es la característica usted puede mirar en romanos capítulo 9 este es el otro profeta que escribió el nuevo testamento observe si Dios cambia su característica a el se le va a abrir la Biblia también a el se le va a abrir el misterio porque estamos hablando de que Juan entiende que el libro tiene que abrirse pero el libro para que sea abierto hay un requisito porque usted y yo entendemos por la palabra de Dios hasta lo que hablamos ayer que el libro debe abrirse y de una manera individual para usted y como es cual es la llave como puede abrirse como debe abrirse estamos mirando a uno Moisés a quien se le abrió la Biblia vino una instrucción vino un entendimiento a el mi pueblo sufre mi pueblo está en una condición que no debe estar y yo quiero que tú me sirvas para cambiar la condición de mi pueblo trabajó trabajó hasta que cuando Moisés aceptó eso entonces se le abrió el libro el libro de redención la Biblia aquí hay otro como Pablo si acá hay otro como Pablo a quien también se le va a abrir el libro dice Romanos 9 verdad digo en Cristo y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es bendito por todos los siglos sobre todo la cosa bendito por todos los siglos amén observe lo que había en el corazón de este apóstolo dijo deseara yo mismo ser anatema había una carga en él ese era el amor de Cristo eso es lo que debería tomar lugar en Moisés si tomó lugar usted puede ver a Moisés más adelante destruyeme a mí dijo bórreme de tu libro pero esta gente dale una oportunidad perdónalos hay una forma en que el libro sea abierto si el clamor señor abre el libro porque cree usted nunca va a clamar el libro va a clamar de la manera sincera si no toma lugar estas cosas estas son las cosas que van a tomar lugar en usted para que el libro sea abierto cuando cuando Pablo está en estas cosas y mire lo que había en su corazón mire el dolor que había por Israel cuando vio Israel en una condición de enemistad con Dios lo que había en su corazón miramos aquí ahora si en Gálatas el mismo Pablo hablando en Gálatas en Gálatas en Gálatas en Gálatas Aleluya Galas es el capítulo 4 Aleluya Galatas capítulo 4 Cuando Pablo ve esta iglesia de Galatas Fue uno de los problemas Difíciles para Pablo Porque vio que esta iglesia que les dio la palabra Dios que les dio la doctrina Ahora ha venido otros Predicadores y lo han jalado de regreso otra vez A la ley de regreso A Babilonia A las tradiciones de donde habían salido Es lo mismo que nosotros vemos Gente que salió del sistema religioso De nombre nacional De falso compañerismo, de falsa unión, de monaridad De falsa doctrina Ahora siendo jalados allá Cuando Pablo ve estas cosas Dice El versículo 19 Dijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Vemos su amor de Pablo por Israel cuando fue rechazado Cuando él entendió su ministerio para el mundo gentil Empezó a mostrar Que cuando el pueblo de Dios empezaba a fallar en la palabra de Dios Él dice vuelvo a sufrir dolores de parto Él buscaba ver Cristo engendrado en la gente Porque él sabía la desgracia La desgracia de la gente cuando su relación con la palabra de Dios Es debilitada Y al final rota Ya no hay quien lo pueda ayudar a esa persona El infierno será desviadado con esa persona No es de golpe Empieza a degradar su entendimiento Su moral Poco a poco Bueno termina en el lago de fuego Si Pero no se detiene esa degradación Entonces cuando Pablo miró esas cosas Era Un dolor para él Él quería ver Quería ver la iglesia en Cristo Quería ver Cristo Y Cristo y su pueblo Y el pueblo de Dios En una unidad tremenda Vemos A Pablo a quien se le abrió el libro El misterio de Dios A quien se le abrió los siete sellos También a Pablo Si Él habla el sello El séptimo sello El sello de la venida del Señor De voz de aclamación De voz de la cángela y trompeta de Dios Por eso pude escribir el Nuevo Testamento Pude sacar el misterio Si Nos damos cuenta Que Había algo En sus corazones Dios Cuando se acerca a una persona Dios empieza A darle entendimiento De la condición De su pueblo Cuando Dios trata con alguien Esa persona Empieza a mirar La condición del pueblo de Dios Allá en los días de Moisés Era una esclavitud natural Eran azotes naturales Si Eran golpes naturales Era Si Una desgracia en lo natural Nos damos cuenta Los días de Pablo Era más difícil Porque él miraba a la gente Tal vez Tenían Buenos recursos En lo natural Tal vez nada de enfermos En lo natural En su cuerpo Pero cuando él Los vio alejarse De la palabra de Dios Empezó a decir Yo sufro Como mujer Cuando lo reparto No era un dicho solamente O solamente por presumir Si no estas cosas revelan Porque nosotros entendemos Como Pablo Como Moisés Necesitamos el abrir del libro Si ese libro no se abre Para Juan Si No hay redención Ah cuando miramos Mira como Moisés Entró Mira como Pablo Pero cuando vamos a Apocalipsis Nos muestra Necesitamos nosotros también Lo que Pablo necesitaba Lo que Moisés necesitaba Lo que el séptimo ángel necesitaba El séptimo ángel Para que el libro se abra a él Necesitaba un encuentro ¿Con quién? Con el que abría el libro Y nos damos cuenta En Apocalipsis Usted puede mirar Apocalipsis capítulo 10 Puede leer el versículo 8 Dice La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y dijo Cuando usted ve a Juan Esa es la voz a usted Es la voz de Dios para usted Cuando usted mira a Juan Y recuerde Esta es la única realidad Que puede cambiar su vida No hay otro camino No hay otra forma Porque como cristianos Debemos Si entramos a la presencia de Dios Como cristianos Si es que Dios Está tratando con nosotros No puede tratar diferente Y en este día Donde nos encontramos Con este desafío Con esta realidad De Apocalipsis 5 Con esta necesidad De que el libro sea abierto Y no solamente Está hablando del ángel Porque para él Se le abrió Pero Dios registró A Juan Juan era el que entendía Que necesitaba El abrir de ese libro No habla mucho De como es que se encontró El séptimo ángel Con el ángel fuerte Porque para él Él era profeta Rápido iba a captar Estas cosas Iba a aclamar por ello Pero lo difícil Era para nosotros Por eso Dios lo registró Entonces necesitamos Uno que venga Y nos diga eso Esas acciones de Juan Y esa actitud de Juan Eso es lo que Dios Sabe que debería ser La actitud En cada uno De los que serían Redimidos Entonces Como cristianos Si Dios trata Con nosotros Vamos a empezar A examinar El verdadero bienestar Del pueblo de Dios La verdadera salud En su destino Eterno De cada persona Como allá era natural Pero aquí Pablo Empieza a mirarse Ellos se han salido Dice Ellos no estaban Tal vez en lo natural Pasando nada errado Pero al salirse Al regresar Al caer De la palabra de Dios Oh dijo Ese era un dolor tremendo No por él Porque él era un apóstol Él se mantenía correctamente Pero todo aquel Para el cual El libro va a ser abierto Él Se pone En su corazón Nace Nace una desesperación Nace un interés Por el bienestar Del pueblo de Dios Ese es Aquellos Con los cuales Dios se encuentra Dios viene Y les muestra La condición triste En la que está su pueblo Y aquí tiene que ser Por revelación Porque No es la condición humana Cuando usted ve Ve personas En lo natural En una condición Física Triste Usted Desespera Clama por ello Porque usted Sabe lo difícil Que es eso Si Pero para mirar La real condición Su destino eterno Uno tiene que conocer La palabra de Dios Y sabe Y mira Y ve Cuando la gente Está transgrediendo Si Cuando la gente Está transgrediendo La palabra de Dios Uno puede darse cuenta De esas cosas Por la palabra De Dios Solamente Fuera de la palabra De Dios Uno no va a darse cuenta De esas cosas Si Solo la palabra De Dios Es la que revela Esa situación Entonces Cuando Miramos Esta Característica Principal Resaltada Ya en Moisés Resaltada Aquí en Pablo Resaltada Allí para Juan Y vamos a ver Para los demás Podemos Nosotros entender Porque si nos interesa Si somos cristianos Y es aquí Donde mucha Muy poca gente Va a lograrlo Porque Se nos ha bombardeado Desde pequeños Que solamente Estemos interesados En aquello Que tenga que ver Con nosotros Si Se nos ha bombardeado Esas cosas Cuando Dios Trata con nosotros Completamente Es diferente Tal vez Moisés Pudo haber dicho Señor Tengo problemas Tal vez En el desierto No hay aire acondicionado Y bueno Quiero que me ayudes Estas cosas No Dios vino Olvídate De su problema El problema Es aquí Mi pueblo Si El problema Es mi pueblo Mira la condición En la que están Y cuando Él Aceptó Esa realidad De ser un instrumento De bendición De ayuda Para el pueblo De Dios Entonces el libro Fue abierto a él Cuando Pablo Dejó que esas cosas Tomen lugar en su corazón Hasta el punto Que él deseaba Hacer anatema Por amor De que el pueblo De Dios Tenga una relación Correcta con Dios Entonces el libro Fue abierto a él Diciendo que es Juan Y esta es la realidad Donde usted debe entrar Porque usted puede Hacer lo que sea Y el libro No va a abrirse Y si el libro No se abre Si Usted nunca tendrá Gracia para con El pueblo de Dios Es la única forma De tener De medir De poner el termómetro Y saber Nuestra realidad Porque aquí nos damos cuenta En Apocalipsis 10 La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y dijo Ve y tome el libro Que está abierto En la mano del ángel Que está en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Si Es diferente Cuando nosotros lo leemos Decidiendo no solamente Leer la Biblia Como un periódico Que va a informarnos Eventos que no tienen Que ver con nosotros Es diferente Cuando nosotros lo leemos Siendo Entendidos Y creyentes En lo que significa Cada escritura Para nosotros Y en este caso Juan lo que significa Eso es para usted Entonces la voz habló Y dijo Ve Y tome el libro Que está abierto En la mano del ángel Que está en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Ahora Juan debería ir Y tomar el libro Abierto El libro abierto Para él Y él debería comer Ese libro abierto Si Estas cosas Deberían desafiar Nuestra realidad Ese misterio Ese libro abierto Tenía que ser para Juan Pero para que sea abierto Él no era un profeta Como Moisés Él no era un profeta Como Pablo Nosotros tampoco Somos profetas De esa manera Por eso digo De por medio Tenía que haber Un mensajero Que lo abra Y el mensajero Al abrirlo Ahora tú Toma el libro Que ha sido abierto Pero Tal como el mensajero Tuvo que encontrarse Con el ángel Directamente del ángel Tuvo que recibir el libro Lo cual era el redentor Lo cual era el cordero Tú también Dijo Tienes que entrar A esa misma presencia No lo vas a recibir Escucha esto No lo vas a recibir El misterio Directo del ángel Mensajero No del séptimo ángel Si no De Apocalipsis 10.1 Del que rugió Y siete truenos Como león Y siete truenos Se emitieron sus voces Tienes que ir a esa presencia Y pedir el libro El libro de redención Entonces le dijo el ángel Ahora si No guárdalo Sino cómelo Eso es una realidad Que tiene que hacer El interés En nosotros Para ver como funcionan Estas cosas Como creyentes Entonces Si Dios va a tratar Con nosotros Por eso que a Juan Se le mostró Se le dejó que vea Él vio Su primera venida Vio las edades de la iglesia Vio las desgracias En las que pasaron Y luego le dijo Ahora Esto puede cambiar Ahora ellos Pueden cosechar Su recompensa Ellos Pueden recibir Su recompensa Por la vida dura Que han pasado Por la fidelidad En la que se han mantenido Bajo tanta presión Bajo tanta masacre Bajo tanta tortura Ellos pueden recibir Su recompensa Esta condición Puede cambiar Redención Puede tomar lugar Pero se requiere El Redentor Y cuando Él empezó A llorar Al ver Que no venía Ese Redentor ¿Se da cuenta? Es lo mismo Cuando Poesías Empezó a suplicar Señor perdona A mi pueblo Bórrame de tu libro Si es posible Pablo dijo Señor Yo si posible Fueran a tema Si Una característica Toma lugar Cuando Cuando alguien Se encuentra Con Dios Él empieza A diagnosticar La relación De la gente Con Dios Porque entiende Solamente El bienestar De las personas Está en su relación Con Dios Entonces Dios le va a abrir Las claves Las claves Que Dios le va a dar ¿De qué se trata El libro de la relación Se trata De recibir la luz Y recibir el entendimiento Recibir las claves Por las cuales El pueblo Saldrá de su condición Por las cuales El pueblo Saldrá de su condición Difícil Triste De esclavitud Por eso Allá tocaba La trompeta De jubileo Tal vez muchos Habían nacido Tal vez habían estado Tanto tiempo De esclavos Que no podían distinguir Porque Tal vez nunca habían Escuchado la trompeta De jubileo antes Entonces El plegón de libertad Tenía que venir Y decir ¿Escuchaste la trompeta? Sí la escuché ¿Sabes qué significa Esa trompeta? Libertad ¿Sabes qué significa Esa trompeta? Jubileo Esos Empezaban A moverse Para traer El anuncio A cada esclavo A cada esclavo No ibas hoy Libertad Al que nunca Habías sido esclavo Hoy ¿Escuchaste la trompeta? Sí le escuché Libertad Sí ¿Y de qué voy a ser libre? Pero ese plegón Debería ir A esclavo Tras esclavo A decirles No Que ha llegado Libertad Y mucha gente Sabían que eso Tenía que tomar lugar Y tal vez Algunos se preparaban Tal vez Tal vez Miraban Miraban a su amigo Tal vez Algunos jóvenes Miraban Y tal vez Tenían amistad Con algunos esclavos Y veían Su tortura Sus azotes ¿Sí? Cómo lo maltrataban Y no se podía hacer nada Porque eran sus dueños Pero luego venían predicadores Pero un día habrá jubileo Y tal vez Este empezaba Empezaba a sacar cuenta Falta un año Y tal vez Le iba Y le mandaba una nota Recuerda Poco tiempo Y serás libre Tal vez Él se alegraba Era un buen deseo De su amigo Y cuando llegaba A jubileo Aquellos Que habían visto A sus amigos A gente Que apreciaban Que amaban Pero que eran esclavos Anhelaban su libertad Ni bien oían La trompeta Ellos corrían Corría llevando Las buenas nuevas Corría llevando La buena noticia Ya no tienes Por qué estar esclavo Tal vez El amo Venía Ey Haz esto Haz esto Ellos iban Con la buena noticia Tú ya no lo puedes Ordenar a él ¿Acaso no dicen Los que llevarán Buenas nuevas A Sion Son nuevas De salvación Nuevas de libertad Son nuevas De que ya no reine Se amo Tu Dios reina Sion Aleluya Entonces Ellos corrían No podía correr No podía correr Un esclavo A otro Un esclavo No podía Y dice Hay libertad Hay libertad Iban Y tal vez El esclavo No podía distinguir No entendía La trompeta Si Y tal vez El amo Le seguía Haciendo Tú todavía Eres mi esclavo Si 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 Anda haz esto Anda haz lo otro Y llegaba su amigo Y llegaba el que tenía Una carga por el esclavo Y llegaba el que tenía Un interés Por verlo libre Si Fulano Ni me importa No llegaba Usted no podía ir A alguien que no le interesa Pero cuando estamos hablando Ese pregón de libertad Era gente que empezaba A hacer correr El entendimiento Si Pero cuando le de libertad Dice A todos sus moradores Por toda vuestra tierra Entonces ellos Ellos ¿Por qué corrían? Porque habían visto Lo difícil que había pasado Sus amigos Algunos de su familia Si Personas que veían Y decían Como Abraham Lincoln Eso es injusto La esclavitud no debe existir Y yo lo voy a golpear Y tal vez Él Él dijo ¿Cómo? Si Tenía que ser Una voz que Se escuche Una voz que tenga efecto Sería solo como presidente Pero estos Estos también miraban Y veían Como lo trataban A los esclavos Y decían Eso no es justo Eso no está bien Pero ¿Cómo cambiar Esa realidad? Entonces ellos Ellos empezaron a estudiar ¿Cómo cambiar Esa realidad? Abraham Lincoln Empezó a estudiar ¿Cómo cambiar La condición De esta gente Que está esclava? La Biblia El compañerismo Con Dios Un encuentro con Dios Le hace a usted Una persona Con ideales Una persona Con una visión Grande Y una carga Por aquellos Que tal vez No es usted mismo No tenía ni que ver Con su familia Los esclavos De Abraham Lincoln Que vio Abraham Lincoln Pero era alguien Que no les gustaba La esclavitud Era alguien Que anhelaba Una vida digna Para todo ser humano En otras palabras Era gente Que se encontraba Con el sentido De Dios De Génesis 1 Haré al hombre Mi imagen Y semejanza Para que señoree Y cuando esos creyentes Se encuentran Con esa realidad Y ven al hombre Siendo esclavo Del hombre Siendo prisionero Del hombre Siendo súbdito Del hombre En ellos se activa La misma decisión Eso no está bien Eso no está bien Dios nunca Ha creado al hombre Para que sea esclavo Del hombre Eso no está bien Y Abraham Lincoln También dijo Voy a protestar Voy a hacer esto Él sabía Eso no va a ayudar mucho Sí Moisés dijo No está bien Que sean esclavos Y lo golpeó a uno Ayudó No ayudó nada Pero cuando ese deseo Tomó lugar Dios vino Y le mostró Mi pueblo sufre Y Moisés empezó A conmoverse Mi pueblo clama Ya no soportan La opresión Y Moisés sabía Lo que eso significaba Porque lo había visto Y que el corazón De Moisés Empezó a confundirse Quiero la libertad De mi pueblo ¿Qué es? El sentir de Dios Se está juntando Con el sentir de Moisés Por el pueblo de Dios Aleluya Esa es La realidad Que cada creyente Debe entrar Yo quiero la libertad De mi pueblo Yo también señor Pero no puedo Ya lo intenté No me van a creer Me van a rechazar No sé cómo hacerlo Yo vino Yo te voy a enseñar Porque tú quieres ver Al pueblo libre Por eso vengo a ti Porque tienes El mismo sentir Que yo tengo Porque Génesis 1.26 Para ti es real Cuando Abraham Lincoln Quiso ver a la gente libre Dios le dio la gracia Y la sabiduría Y lo golpeó A la esclavitud Y dijo Aunque me cueste mi vida Y lo costó su vida Jesús vio Al pueblo esclavo Y él no soporta Ver a los esclavos Porque su pensamiento De él para su pueblo No es de esclavitud Y él dijo Un día lo voy a golpear No un pequeño golpe Pero lo voy a golpear Es de la manera Que la esclavitud No tenga ninguna posibilidad De recuperarse Él fue a la cruz Él pagó el precio Con una razón Él ha vencido ¿Para qué ha vencido? Oh, ganó a Bradley Y con las elecciones Pero él sabía Para qué ha ganado El cordero ha vencido ¿Para qué ha vencido? Para traer el año del jubileo Para traer libertad El libro de los siete sellos Aleluya Porque eso está en su corazón El pensamiento de libertad Para la gente Y cuando él No solamente Ah, me interesa No quiero ver los esclavos No solamente era eso Mostró con hecho Su interés De no ver los esclavos Mostró con hecho Su interés De realmente ver Libertad Para el pueblo Entonces Esa es la clave Por eso Él nada más Puede hacerlo ¿Por qué no otro? Porque ningún otro Le importa tanto La libertad del pueblo El abrir del libro Está conectado A la libertad Amén Sí Del pueblo de Dios El abrir del libro Está conectado Sí A que la gente Vuelva a Génesis 1 Al plan de Dios A la buena voluntad De Dios Para con ellos Entonces Cuando sonaba Cuando ellos entendían Ya sé cómo Ya sé Voy a esperar Oraban Anhelaban Cómo visualizaban Gente que no era esclava Pero porque veían Su amigo esclavo Ellos estaban atentos Entonces se interesaban Se interesaron Y la trompeta del jubileo Y quién la va a tocar ¿Sí? ¿Y cómo suena? ¿Qué día suena? ¿Qué mes suena? ¿Qué hora suena? Aleluya ¿Por qué? No por ellos Pero querían ver libres Así es Dios Él no estaba esclavo Amén El pregón de libertad Sí Hay gente que se encontró Con Dios Ellos no estaban esclavos Dios no estaba esclavo Jesús no estaba esclavo Pero empezó a mirar el plan Cómo libertarlos Se sujetó a todo Por libertad De su pueblo Jesús ama la libertad Dios ama ver un pueblo libre Él detesta ver A un pueblo súbdito Porque el pueblo El hombre El hijo No ha sido creado Para ser súbdito De nadie Solo de Dios Nada más Aleluya Cuando nosotros También Esa es la clave Cuando nosotros vemos Hermano Hermano Vemos la gente fallar Vemos la iglesia debilitarse Tienen que venir Tienen que congregarse Tienen que hablar bien Del pastor Tienen que orar Tienen que ayunar Tienen que ofrendar Tienen que hacer pactos con Dios Y todas esas cosas La gente hace Y no cambia su realidad Si realmente es Cristo En una persona Si es Cristo En un predicador Si Él empezará A buscar Cómo Toma lugar La libertad Para ese pueblo Porque él entiende Un día Esteban fue libre Y nunca más Aceptó esclavitud Un día Pedro fue libre Un día Daniel fue libre Un día José fue libre Libre de los deseos De los ojos Libre de los deseos De la carne Libre de la gloria De la vida Un día ellos Fueron libres Y si es Cristo En ese líder Si es Cristo En ese predicador Él no va a estar Satisfecho Con un pueblo Que está fuera Del plan de Dios Fuera De Génesis 1 26 No Eso no va a estar Satisfecho En él Como él decía Pablo Como mujer con dolor De parto Subro porque quiero Verlos engendrados En Cristo Cristo es libertad Cristo es vida Aleluya Él quería verlo Al pueblo Al pueblo en vida En libertad En santidad En pureza En verdad Porque Cristo es verdad En poder Porque Cristo es poder En sabiduría Porque Cristo es sabiduría Y poder de Dios Aleluya Él anhelaba Esa realidad Nos damos cuenta En la palabra de Dios Esas cosas Entonces Este esclavo empezaba Y entendía Allá Hay una esperanza Para ti Atene mi amigo Ahora ¿Qué pasó? ¿Ya desayunaste? No ¿Almorzaste? No Si Si no Si voy a almorzar ¿A dónde vas? ¿A qué hora estarás? No allá Lo que sobró de los cerdos Lo que sobró de los perros Y él Yendo a una mesa Y él pensaba Y mi amigo Está comiendo allá Y él dolía en su corazón Aleluya Si Así es Dios Así es un predicador Un predicador Que Dios envía Él empieza a examinar La condición de la gente Su relación con Dios ¿Usted cree? Que le va a decir Aunque falle No hay problema Eso le va a hacer contento Solo al diablo Si No Él sabe Que tras redir la palabra Hay juicios Hay consecuencias ¿Acaso no dice Deuteronomio 28? Que esos juicios Van a perseguir a la gente No queremos ver A nuestra gente derrotada Perseguidos por el mal Perseguidos por demonios Queremos verlo Marchando en libertad En vida Como los 144 mil Bajo la séptima trompeta Siguen al cordero Por donde quiera que va No hay mentira No hay mentira en su boca No hay contaminación En ellos No se ha contaminado Con mujeres Son vírgenes Son redimidos Para el cordero No para diablos No para religiones No para tibieza No para mediocridad Para el cordero Entonces Esos Ni bien sonaba La trompeta Sabían Ellos estudiaban Como suena A ver A ver Como suena esa trompeta Tu la escuchaste A ver Mira, mira Más o menos suena así Si Quien la toca Donde va a sonar Donde va a tocarse A que día A que hora Por que les interesaba Tanto el tema Porque había Amigos de ellos Gente que amaban Que quería verlo libre Aleluya ¿Por qué? ¿Se da cuenta? Veían Esa realidad Y ellos querían Cambiarlo Y empezaron A trabajar Cuando ni bien Sonó la trompeta Hoy ya estaban Preparados Con expectativa Iban y llevaban Buenas nuevas Queda poco tiempo Iban sonrientes ¿Qué pasa? ¿Te burlas de mí? Tal vez decían Mi amigo No Sé que esto Se acaba pronto Esas cadenas Que arrastras ¿Si? Esos azotes Que ha recibido A ver Tal vez le llevaban Ayuda temporal Tal vez para curar Sus heridas Tal vez un pequeño Pan por ahí Que coma Una pequeña ayuda temporal Eso fue por las edades Una ayuda temporal Al pueblo de Dios Pero todos visualizaban Dijo Pedro El año del jubileo El día de redención El tiempo de restauración De todas las cosas Cuando el redentor Jesucristo Volverá Aleluya Según Hebreos 9 Ya no en relación Con el pecado Aleluya Volverá Para reclamar Sus redimidos Para reclamar libertad Para su pueblo Si señor Esa es la clave Hay un clamor Clamor por redención Pero porque Se da cuenta Igual Pablo Entonces Juan Ahora empezó a llorar Porque vio La creación perdida Vio al pueblo Perdido Tanto han sufrido Para que no reciban Su recompensa Cuando usted mira Las edades Y lee la historia Y ve esas muchachitas Como fueron valientes Por el señor Ve como Como se les consideraba Tan abominable Su vida Cual era su gran pecado Amar a Jesucristo Usted considera injusto Lo que se hizo Pero que puede hacer Por ello Usted empieza a investigar Aquello Que va a ser una recompensa Para ellos Y la Biblia nos da Pequeñas noticias Claves Puntos claves Y nos dice Ellos Hay resurrección Un día para ellos El verdadero creyente Al que se le va a abrir El libro Le interesan los temas Que traerán bien Para la familia de Dios Que traerán bien Para el pueblo de Dios Oh mis hermanos Como sufrieron Pero quiero recompensa Para ellos Que debe suceder Como va a tomar lugar Como entrarán a cuerpo Donde Roma no les haga nada Cuerpo glorificado Como entrarán en resurrección Entonces se interesa Para ellos El bodio del cángel Empieza a interesarse Aleluya En esa realidad Empieza a mirar El pueblo en la condición De hoy Empieza a mirar Lo que la Biblia declara Una iglesia tibia La odisea La manifestación De cada espíritu Que estuvo Siendo Mostrado A través De toda la Biblia Mira ese espíritu De Jezabel Enseñándose Sobre el pueblo de Dios Privándoles De oír sus profetas Quitándoles La palabra de Dios Haciendo de ellos Hipócritas Haciendo los servidores De Jezabel Y solamente creyentes Nada más En lo secreto Si no pueden deleitarse Hay gente que solamente Va a la iglesia Y están ahí Porque Jezabel Ha dado orden Si hay que les vea Con algún profeta Entonces ellos Cuando van Cuando se trata De su relación con Dios Vienen en secreto No hablan Pregúntenles por la palabra De Dios Ellos no pueden hablar Porque tienen las órdenes De Jezabel No digas nada No quiero oírte Si Pero déjenlo Pregúntele de otro tema Pregúntele de los temas De Jezabel Pregúntele de los deportes De Jezabel Pregúntele De los bailes De Jezabel Pregúntele De los entretenimientos De Jezabel De las modas De Jezabel Ahí si tienen orden De abrir su boca Y han pasado Tanto tiempo Que se han acostumbrado A ellos Y cuando van La palabra de Dios Para ellos Están como Este siervo De acá Si Abdias No Si Yo creo Soy gran temeroso De Jehová Oh pero atendiendo A Jezabel Y a los profetas Que ni se dan cuenta Un poquito de pan Nada más Nadie quiere este pan Si voy a botarlo Espérame de botarlo Voy a darlo a los profetas Hay gente así Unas pequeñas migajas Para Cristo Unas pequeñas migajas Para Cristo Porque Jezabel Cuando toma el trono Jezabel Cuando toma el púlpito Encontramos una iglesia Que no tiene ganancia Para Jesucristo ¿Cuál es la ganancia? Jesucristo quiere Que lo den La ganancia de Jesucristo Es el gozo De ver a su pueblo libre Aleluya Cuando vemos estas cosas Podemos ver Aquí en San Mateo Capítulo 21 San Mateo capítulo 21 Dice el versículo 33 Oído otra parábola Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña La acercó De vallado Cabó en ella Un lagar Edificó una torre Y la arrendó A unos labradores Y se fue lejos Cuando leemos esto Nos damos cuenta Que el dueño De la viña Es Jesucristo Su viña Es su iglesia Se la arrendó A unos labradores Lo cual son predicadores Y cuando se acercó El tiempo de los frutos Tiempo de la ciega Envió a sus siervos Los labradores A los labradores Para que recibiesen Sus frutos Más los labradores Tomando los siervos A unos golpearon A otros mataron Y a otros apedrearon Si Ahora observe El misterio Que habla aquí La Biblia Al final dijo Enviaré a mi hijo Y dijeron Este se le debe Hay que matarlo Miremos los símbolos De lo que Jesús Está hablando Su viña Lo entrega A labradores A unos viñadores Eran buenos Deberían Deberían trabajar Para que Tenga ganancia El dueño Pero luego dice Envía a los siervos Para que Den la ganancia A él Y que hacen Con los que Deberían recibir La ganancia A unos A unos Lo matan A unos lo castigan A otros Y hacen de todo Con ello Eso es lo que Sucede Cada vez que Dios Cada vez que Dios Mueve un creyente A un tabernáculo Cada vez que Dios Mueve un creyente A una iglesia Bajo un predicador Ese es Dios Viene una persona Con doctrina errada Tal vez Viene una persona Con una vida Que necesita Cambiarla Con situaciones Cerradas Vemos jóvenes Venir Vemos padres Madres Vemos gente Venir ¿Cuál es la ganancia Que debe recibir? ¿Sí? Entonces le dice Anda allá 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 Alguien va Y pide a Jesús Ayuda Y le dice Anda fulano Tiene que darme Algo De dinero Anda dile Que te de a ti ¿Sí? Entonces cuando llegan En vez En vez De darle la ganancia ¿Sí? En vez de que De que De que Se trabaje Por Porque Porque Jesús Porque el dueño Reciba Su parte Más bien Más bien Dijo Jesús Que lo que Pasaría Sería esto Más los labradores Tomando a los siervos A uno golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon Envió de nuevo Otros siervos Más que los primeros E hicieron Con ellos De la misma manera Finalmente Les envió Su hijo Diciendo Tendrán Respeto A mi hijo Más los labradores Cuando vieron Al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid matémosle Y apoderemos De su heredad Y tomándole Le echaron fuera De la viña Y le mataron La heredad La viña Es el pueblo De Dios ¿Sí? Entonces Nos damos cuenta Que ellos Ahora ¿Cuál era su pensamiento Poderase Creerse los dueños De la gente Los dueños De la iglesia Y que No tenga ganancias Jesucristo ¿Cuáles son las ganancias De él? ¿Sí? Cada creyente En la condición Que llegue Ellos Deberían recibir ¿Sí? Deberían recibir Un resultado Deberían Piénselo en lo natural Cuando alguien se acerca Mire Estoy en esta condición Terrible Necesito una ayuda Tal vez van al alcalde El alcalde Le dice anda a tal sitio Anda allá Bueno Donde Donde ahí está la caja Y todo por el estilo Bueno Tal vez te van a dar Tómate recibo Y te van a dar algo Así es Cuando un creyente Busca a Dios Dios le dice Muy bien El creyente se mueve A algún lugar Se mueve a un tabernáculo Y en vez de ser curado En vez de recibir ¿Sí? Lo que lo sanaría Lo que traería A escena ¿Sí? Esa persona Que se sintiera Gracias a Dios En vez de eso Seguro Seguro Él critica Y dice Fui al evangelio Y no me cambió Fui a escuchar A un siervo de Dios Y en realidad Más ellos Pasan el tiempo Y se dan cuenta Que su vida Se ha corrompido En vez de cambiar ¿Por qué? ¿Qué se mató? ¿Qué se sacó Fuera de escena? Escucha estas cosas Porque dice Dios envió Cuando Dios Porque Dios Es el único Que coloca El querer Y el hacer Cuando una persona Dios trabaja Con una persona Y coloca en él En esa persona El deseo De cambiar su vida El deseo De ser cristiano Y la persona Se mueve Se mueve Buscando esa realidad Buscando ese deseo Ese es el Espíritu Santo En esa persona Pero el predicador En vez de seguir Cultivando Ese deseo Que siga vigente De cambiar su vida Ese deseo De cristianismo verdadero En vez de que eso siga Más bien empieza a matarlo Empieza Hermano Pero como puede ser Yo he visto a los jóvenes Aquí que hacen esto Tranquilo hermano No seas criticón Déjalo Un día tú también puedes fallar Y empieza a apagar Ese deseo De la vida cristiana Correcta Y empieza a jalarlo A su mundo Donde Jesús No está Jesús no está En la tibieza Jesús no está En una iglesia tibia La detesta Un cristiano Hipócrita Que nada más Va por rutina A los cultos Jesús no está ahí Y empiezan A matar El buen deseo De cristianismo Verdadero Y empiezan A matar El anhelo El ánimo Para agradar a Dios Mire hermano Leí esto Estoy en el mensaje Ten cuidado Ten cuidado La letra mata ¿Cómo cree? Jesús dijo que lo matarían Y el profeta dijo ¿Qué están matando? El efecto de la palabra de Dios En la gente ¿Por qué? Porque una unción Del infierno Tal como fue el lucero Dijo yo me sentaré En la heredad de Dios Y reinaré Esa misma unción Toma lugar Y Jezabel Lo mismo Se adueña Entra al trono Y de ahí en adelante Ya no quiere Ya no quiere ver Profetas en escena Si Ella quiere sacar Toda la influencia De que Dios pueda tener En su pueblo Entonces viene eso Esa unción de Jezabel Esa unción de Atalía Y los hace de labradores Que deberían ser correctos Predicadores correctos Que deberían estar interesados De cómo traer a escenas Verdades Para la libertad Del pueblo de Dios ¿Cómo deberían amar Ver al pueblo de Dios unido Con la palabra de Dios? ¿Cómo deberían amar Que este mensaje Que es tan sagrado Que vino del cielo Que nadie era digno Ni de mirarlo Vaya a su destino Porque ellos pueden leer Como cualquiera de nosotros Apocalipsis 10 Que el pueblo Juan la novia Debe comer el libro Pero para ello Debe ir a la presencia Del ángel fuerte Juan Escuchó la instrucción Le dijo Te toca a ti Ir a la presencia Del ángel fuerte Y pedir el libro Fue instruida Ruth Fue instruido Juan Para entrar ahí Fue instruido Moisés Para saber que necesitaba Para que Dios trate con él Igual Pablo Y entonces Tenían el anhelo De ver el éxito Del pueblo de Dios Ver que Jesucristo Tenga éxito en la gente Ver a Jesucristo Cosechando Lo que a él le toca Porque él es el dueño El que debería recibir La mayor parte Es el dueño El predicador Debiera trabajar Para ver a Jesucristo Siendo honrado De los frutos De su viña Debiera trabajar por eso Pero no trabaja por eso Más bien matan Lo que Dios envía ¿Qué es lo que viene de Dios? Hambre y sed Por la palabra de Dios Dijo bienaventurado El que tuviera hambre y sed Porque él enviaría hambre y sed Por la palabra de Dios No de pan No de agua Pero de oír la palabra de Dios Y bienaventurado Dichoso aquel A quien Dios envía eso Porque será saciado Entonces viene el cristiano Hambriento Pero ten cuidado No te vuelvas fanático Pero mire Encontré esto Pero el pastor no ha hablado eso No puedes hablar tú más de eso Pero tú tienes que solo Ir a rumiar lo que el pastor dice Matando Lo que Dios envía a la persona Matando La obra del Espíritu Santo En la persona De hambre y sed Por la palabra de Dios Y cuando le quitan La palabra de Dios ¿Qué va a pasar? Hermanos Cuando la palabra de Dios Es quitada de la gente Cuando es matado Lo último que Dios envía Es su palabra ¿Si? Envía el hijo ¿Si? Entonces lo último Estos labradores La última obra Que van a hacer primero Van a quitar el efecto Del deseo correcto Del sentir correcto De cada creyente Pero lo último Van a atacar La palabra de Dios Lo último Van a atacar La palabra de Dios Directamente Van a tratar De decir La letra mata Mucho conocimiento Envanece Van a tratar De decir Este No es la letra Es la vida Si Y la vida Es la palabra De Dios Hermano ¿Qué es? Usted va a encontrar Que la última obra De estos labradores Es contra la palabra De Dios Es buscar Matar la palabra De Dios Y Jesús dijo ¿Qué creen que hará? Lo destruirá Sin misericordia Cada creyente Debiéramos entender Aquí cuando el libro Va a ser abierto Debería primero Ser abierto El predicador Para poder ayudar Al resto del pueblo Para que luego Termine la misma realidad Con cada creyente Pero como va a ser abierto Si el predicador No quiere ver Jesucristo Moviéndose en cada persona Cada persona Con la mente de Cristo Con la sabiduría de Cristo Con la virtud de Cristo Con la visión de Cristo Con el entendimiento de Cristo Usted cree que los va a ver Desesperados Por la cosa mundana Para redención Debemos trabajar Para que cada creyente Tenga una relación Directa Si Con su redentor Entonces Es ahí Donde va a venir La instrucción Donde va a venir La enseñanza Porque nos damos cuenta La enseñanza que vino Estos oficiales Que salieron de Josué Ellos salieron a enseñar Una enseñanza Que les iba a dar Éxito a ellos Al pueblo Para ir a su promesa Una enseñanza Por la cual Si la aplicaban Ellos iban a tener éxito El diablo Ya no les iba a derrotar Si Una enseñanza Donde ellos puedan llegar Al punto más grande Al logro más grande ¿Cuál es el logro más grande? Nosotros vemos En el estatuto De un varón perfecto Era amor Pero cuando miramos Aquí en Tesalonicenses Amén 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 De segunda De Tesalonicenses Esto es el primer sello Como este espíritu viene Dice El versículo 9 El vinícuo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Con tono engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Escucha esto Si no Dice No lo recibieron Por eso son castigados Eso significa Que estaba dándose Estaba disponible ¿Qué? ¿Qué estaba disponible? ¿Cuál es la obra final? ¿Cuál es lo único Con lo que se puede hacer Frente a los demonios? El amor Por la verdad El amor Por la palabra de Dios El amor Por la palabra Dios es lo más grande Que una persona puede recibir Si no ama La palabra de Dios Si No puede salir De la condición En la que está ¿Por qué cree? Para que vengan a escena ¿Por qué cree que vienen Enfermedades? ¿Por qué cree que vienen A escena Todas las maldades Todas las cosas erradas? Eso no pudiera venir Si la persona No lo gustara eso No amara eso Dicen ¿Quién va a amar un cáncer? No directamente el cáncer Pero lo que trae a escena El cáncer Son otros gustos Lo que trae a escena El sida Son otros gustos Viene el sida Disfrazado Con gusto por adulterio No parece cáncer Parece satisfacción No mira aquí No parece cáncer El cigarro La gente lo anhela Aunque sabe que es cáncer Si No pudiera venir Ninguna cosa Si nosotros no aceptáramos Si nosotros no habíamos recibido Lo que es de Satanás Si En este día Se ha reforzado ello Para poder Hacer una obra De desgracia Para el ser humano Doscientos millones de demonios Un ejército de langostas Viniendo a ofrecer Unciones extras A las que ya estaban Ya estaba la naturaleza humana Normal Pero a ellos se añadió Si Pasiones Se añadió Las civias Se añadió Lujuria Se añadió Orgía Se añadió Todo eso Y la gente le gusta Pero cuando le gustan Esas cosas Con eso Viene el sida Con eso Viene Viene cáncer Con eso Viene todas Las demás cosas Si Entonces Pero para que amen eso Tendrían que perder La opción Que Dios está dando Dios No puede juzgar Algo que usted No tiene la posibilidad De hacerlo No puede venir Le meto al infierno Por no tener un millón De dólares No le pueden decir eso Si usted no tiene La posibilidad De ganárselo Si Pero si tiene la posibilidad De ganar 10 dólares Tal vez diario Y Y Termina fin de semana Y usted dice No tengo ni un dólar Que raro Si No, no, no No tengo nada Entonces no estás trabajando Porque eso Si pudiera tenerlo Pudiera Si pudiera tener un dólar Definitivamente Porque está en la posibilidad Pero si gana 10 dólares Y le van a pedir Que fin de semana Usted tenga un millón de dólares Se va al infierno No es algo justo Tampoco Dios hace eso Él dijo ¿Por qué? ¿Por qué va a venir el diablo A operar en ellos? Porque rechazaron el amor De la verdad Y rechazaron el amor Por la palabra de Dios ¿Cuál es la cosecha? ¿Cuál es? Dice Él viene a pedir el fruto Para él ¿Cuál es el fruto Que él pide? Amor por la palabra de Dios Por eso el fruto Del espíritu ¿Con qué empieza? Amor Amor ¿Por qué? Por Dios Por su palabra Gozo Por su palabra Paz por su palabra Venididad Bondad Todo por su palabra Después para con el hombre Entonces será verdadero amor Para con el ser humano Verdadera paz Para con el ser humano Primero es con Dios Esa es la realidad A la que vamos a entrar El logro final De un redimido Es amor de Dios En su corazón Eso es lo que va a tomar lugar Amor de la palabra de Dios En su corazón Amor por la palabra de Dios En su corazón Amén Va a tomar lugar Esas cosas Pero cuando rechazaron eso Entonces Él suelto Dice este espíritu Este iniquo Si Este engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envió Un poder engañoso Para que crean la mentira Un poder engañoso Un poder que no pueden controlar Un poder que se les sale De las manos Como la bomba atómica Si Claro que tienen poder Pero no lo pueden controlar Claro que tienen poder Pero los va a destruir Es lo mismo que viene a nosotros Se da cuenta El hombre sin Cristo Ha adquirido mucho poder Para su destrucción Poder para combinar Elementos químicos Y traer a escena Muchas cosas Si Pero eso Es poder destructivo Que contamina El medio ambiente La atmósfera La capa de ozono Si Poder para minería Pero debilita Todo lo que es la tierra Poder para talar árboles Y traer a escena A las sequías Traer a De Todo Todo La naturaleza En un caos Es lo mismo Cuando un cristiano Si No entiende No entiende Donde está su libertad El predicador Debiera examinar Donde está la libertad Donde está el punto Donde los creyentes Ya no serán derrotados Donde no serán Solo miembros de iglesia Donde serán redimidos No suele decirlo Dios nos ha redimido Que es redención A donde llega redención Cuáles son Cuáles son las características De un redimido Cuáles son las evidencias De un redimido Ellos estaban interesados Por ver Por ver A su prójimo Que estaba esclavo Estaban interesados Por verlo libre Entonces Ellos pensaban En lo que liberaría A su prójimo Ellos podían llevarle Un pan Podían llevarle Una comida Pero esa era La ayuda temporal Eso no solucionaba Su esclavitud Eso no les quitaba Las cadenas Pero ellos tenían Interés en verlos Entonces se informaban Que les ayudaría Y cuando descubrían Que era la trompeta Del jubileo Se informaban Cuando Cómo sonaría Y todo por el estilo Entonces ellos Corrían pregonando libertad Escuche Ellos no corrían Por dinero Corrían por amor De libertad Esa es la clave De un predicador Un predicador Mira la condición Del pueblo de Dios Y sabe Y puede ver Tiene ojos Para ver Por la palabra Las cadenas Del infierno Si Los azotes Del infierno Están inconscientes La persona Que no se da cuenta Pero él empieza A investigar Cómo liberarlos ¿Quién los libertaría? Empieza a ir a Dios A consultar Qué posibilidades Hay para esta gente Qué ayuda Hay para este pueblo Y cuando empieza A entender Lo que los libertaría Él correrá Y trabajará Por eso Escuche estas cosas Leamos un poco Aquí en Isaías Amén Amén Amén. Amén. Isaías. Vamos a leer el capítulo cincuenta y cinco. Dice aquí. El capítulo cincuenta y cinco. Versículo ocho. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá sino que riega la tierra. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en ello. Para que la envíe. Observe. Como Dios empieza a mostrar. Estas cosas. Como es que dice la lluvia. Hay una realidad que cambia la condición de la tierra. Y eso es la lluvia. Trae cena. Si productos. Lo activa a todos sus potenciales de la tierra. Para que cada árbol. Cada planta. Pueda sacar sus nutrientes de ello. Entonces eso cambiaría. Dice el hambre. Sacaría fuera de cena el hambre. El hambre. De la creación. El hambre de animales. Habría pasto para ellos. El hambre de las personas. Habría comida para ellos. Se terminaría. Porque sin comida. Si pueden tener la tierra. Pero si no hay lluvia. Entrarían en pobreza. Entrarían en una condición difícil. Entonces. Dios empieza a mostrarles. Como es que Él sabe. Y Él tiene la solución. Para la condición del pueblo. Entonces dice. Así como la lluvia. Hace eso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Hará lo que yo quiero. Será prosperada en la que la envié. Entonces. Quieres también. Acabar con el hambre. Quieres acabar con una condición difícil. Del pueblo de Dios. Dice. Es la palabra de Dios. Lo que salió de la boca de Dios. Prosperará en aquello. Para la que Dios lo envía. No será derrotada. No volverá vacía. No volverá sin resultado. No hay otra promesa. Que cambiará las cosas. Pero Dios dice. Como la lluvia cambia. Las cosas en la tierra. Para bien. Sí. Para el bien del que trabaja. Para el bien del que tiene hambre. Y todo por el estilo. Y que tiene sed. Así mi palabra. Cambia. Y saca por la decena. La muerte. Cabalgando. La sequía. El hambre. La desgracia. De la condición de la gente. No volverá vacía. Entonces. Cuando la gente va. Con este entendimiento. Porque con alegría saldréis. La gente va con alegría. Como iba. Como iba. El que pregonaba libertad en la tierra. Iba con alegría. ¿Qué es? ¿Cuál era su alegría? Que otros. Sean conscientes. De que son libres. Que sean conscientes. De que la vida para ellos. Dios lo ha cambiado. Si van con alegría. Con paz seréis vueltos. Los montes y los collados. Levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles. Del campo. Verán palmadas. De aplauso. ¿Qué es? Aquel que Dios envía. Dice. Irá con alegría. Irá con expectativa. Porque lleva recursos. Los recursos. Que trae la lluvia. Él lleva recursos. Los recursos de la palabra de Dios. Que no volverá vacía. Va a cambiar la condición. De la gente. Y habrá tanto efecto. Que la gente. Dice. Estará tan contento. Tan alegre. Tan agradecido. Y la condición de esa gente. Dice. En lugar de zarza. Crecerá ciprés. En lugar de la ortiga. Crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre. Por señal eterna. Que nunca será raída. Cambiará la condición de la gente. ¿Sí? La zarza. Un árbol. Bueno. ¿Sí? ¿Qué no sirve? Ahora un ciprés. Una ortiga. Una planta. ¿Qué no sirve? Ahora arrayán. Una madera. ¿Sí? ¿Qué es? No debe ser el anhelo. Del. Del. Predicador. Mínimo. En ver. Ese cambio. En ver. Que la condición de la gente. Va a cambiar. Y recuerden. No lo va a cambiar. Nosotros podíamos anhelar. Señor. Bendice a mi hermano. Dale un trabajo. Dale una economía. ¿Sí? Eso solamente es como darle un pan. A un esclavo. Pero. La promesa de Dios. ¿Sí? Es su libertad. Entonces. ¿Qué es lo que va a traerle libertad? Isaías empezó a mostrar. Dijo. Es el entendimiento del que va. Sabe. Mi palabra no vuelve vacía. Por eso. Cuando estos mensajeros salieron. En los días de José. Salieron los oficiales de José. Ellos salieron. Salieron contentos. Salieron alegres. Salieron diciéndoles. Podemos vencer. El Jordán. Ya no nos puede hacer frente. ¿Por qué? Dios ha revelado. Como Él. Irá delante de nosotros. Como Él cambiará nuestra realidad. Todos deberían ir. Caminando en pos del arca. Y esa instrucción. Fue el bien del pueblo. Entonces dice. ¿Qué cambia? Que esta instrucción. De los creyentes. Esta instrucción del pueblo de Dios. Será un cambio tan tremendo. Que la condición de esa tierra. Va a cambiar. De ortiga a raya. Pues hermano. ¿Sí? Es demasiada la diferencia. Pero eso es Dios. Lo que está mostrando. Para que cambie la condición. De una persona. Se requiere. La lluvia de la palabra de Dios. Y en vez de crecer. Esas ortigas. O esas arzas. Que son. ¿Sí? Iras, enojos, soberbias. Y toda cosa. Nosotros a veces no somos conscientes. ¿Ve? ¿Cuántos problemas nos trae? Dejar que la ira siga viviendo en nosotros. Dejar que la soberbia vive en nosotros. Y usted dice. Hay mucha enfermedad y esto. Eso no puede venir. Sin que en nosotros se manifieste. ¿Sí? Soberbias, iras, enojos, codicias, mentiras, hipocresías. Todo eso trae demonios. Trae enfermedades. ¡Amen! Permítame leer un poquito. El mensaje liderazgo del 31 de octubre del 65. Párrafo 44. Párrafo 44. Traer una instrucción. Traer al creyente. Hermano, tengo síntomas. Tengo problemas. Tengo esto. Sí. Hay que vigilar. No hemos sido creados. No hemos sido diseñados. Cuando Satanás coloca en nosotros. Es como hace una adaptación. Si nos adapta para que entre en escena del orgullo. Ese entra en la vida. Lo encaja. Tal vez hace unos cortes por acá y lo encaja. Pero eso cuando empieza a funcionar. Produce problemas en el resto de nuestra vida. Produce desgracias. ¿Sí? Cada cosa que nosotros hemos recibido del enemigo es para nuestra destrucción. Porque él es destructor por la naturaleza. Sí, sí, sí. Por eso que se da cuenta. Por eso que viene la muerte. Por eso que se viene la vejez. Por eso que vienen enfermedades. Para que eso venga. Primero tenemos que tener lo que llama a una enfermedad. Y el diablo sabe. Este quiere enfermarlo rápidamente. A veces sabe que eso va a venir por enojo. Entonces buscará a alguien que siempre le esté molestando. Insultando. Para producir enojo. Porque a través de eso. Usted llamará a escena demonios con enfermedad. No parece. Pero así es. ¿Sí? Otros tal vez. Melancolía. Tristeza. Porque el creyente no ha sido creado para tristeza. Todos son espíritus. Todas son cosas que están en la persona. Pero no han sido creados. Eso no es original. El hombre original no tiene eso. ¿Sí? Entonces mire acá el párrafo 44. Dice ¿Por qué? Del mensaje de liderazgo. ¿Por qué? Porque una mentira es una cosa tan horrible. Una mentira. Estamos hablando de una de ellas. El cuerpo no fue hecho para mentira. El cuerpo no fue hecho para mentira. Por eso si Satanás quiere hacerle daño. Él buscará presionarle. A tal manera que no le quede salida sino mentira. Y una vez que usted miente recién los diablos pueden entrar a su vida. Para hacer estragos de usted. Porque dice el cuerpo no ha sido hecho para mentira. Y es una cosa tan horrible hasta que altera todo el sistema nervioso. Cada vez que usted miente ves como que explotó una bomba dentro de todo su cuerpo. No parece pero así es. Entonces altera todo el sistema nervioso. Y luego se pone desesperado. Preocupado. Hasta insomnio se le da. Se olvida de cosas. Estamos hablando solo de uno de ellos. La mentira. Entonces dice. Cuando uno miente. Altera así dice. Le dará una úlcera. La mentira trae escena úlceras. Se enfermará del hígado. ¿Sí? ¿Qué más trae escena? Dice. Crecimiento de hongos. Y lo matará. Más adelante. Entonces una mentira es una cosa tan mala. ¿Ve? Porque usted no debe mentir ni robar ni hacer nada de estas cosas. Porque para que el diablo nos haga daño tenemos que hacer estas cosas. Estas son las cosas que activa. Es como que usted. ¿Ve? Está apuntado tal vez el cañón para ir a la cocina donde están los niños. O alguien cocinando. ¿Sí? Y cuando usted activa cosas que Dios no creó en el ser humano. Es como que hace un disparo. Contra su propia familia. Contra su propia casa. O pone el cañón. Frente a usted y jale el gatillo. Y dice. ¿Por qué me pasó esto? Pero si usted mismo hiciste eso. Yo no hice. Yo solo mentí nomás. Exactamente eso es. Yo solo menojé nomás. Eso trae a escena. Todo el resto de las desgracias que nos pasa. Nosotros mismos somos los que traemos las desgracias que nos pasa. Porque Satanás no puede hacerlo directamente. No puede. ¿Sí? Entonces cuando nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué la gente falla? Ellos mismos están activando su debilidad. ¿Por qué son negativos? ¿Por qué son pesimistas? ¿Por qué no pueden vencer? ¿Por qué no pueden caminar como cristianos? ¿Qué está pasando? Uno debe interesarse. ¿Cómo atraer a escena su libertad? ¿Cómo atraer a escena? Decir. ¿Ya no tomes esto? Cuando usted ve a una persona. ¿Qué se hace? Está tomando esta pastilla. No. Esto te hace daño. No tomes. ¿Qué no? ¿Me hace daño? Hermano. Para nuestra salud. Tenemos que dejar de consumir el producto del infierno. ¿Usted se da cuenta que en lo natural hay algo que está pasando? Si usted vigila se da cuenta que el diablo ha traído muchas cosas que antes no se sabía. Los alimentos transgénicos, no se sabía del cigarro, no se sabía del efecto de los alimentos híbridos, toda esa cosa. ¿Se da cuenta que hoy ya la gente es consciente y lo sabe? ¿Se da cuenta que el Ministerio de Salud y todo lo han obligado que pongan hasta una imagen de un cáncer ahí en el cigarro? Ponen en su propaganda, se hacen propaganda de la cerveza, pero también tienen que poner ahí que es contra la ley beber en exceso y contra la salud y todo por el estilo. ¿Por qué? Eso muestra que Dios también está mostrando, está revelando. Así como fumar, tú dices, mire si está que se fuma un cigarro. Es lo mismo cuando alguien miente. Es lo mismo cuando alguien no es sincero. Cuando alguien dice, yo sé que esto está mal. Yo no estoy de acuerdo con el predicador, pero bueno. Dios le bendiga, pastor. Miente usted. Y eso trae consecuencias a su vida. Se requiere mucha sinceridad. Entonces, como un predicador decía, está bien, está bien. Claro. También es así como tú lo dices. Pero también, esto también es así. Querer engañar, que ambos puntos son verdad. Que hay dos verdades. La mentira trae a escena consecuencias. Nosotros debemos vigilar, ya no consumir esas cosas. Debemos tenernos interés, tener interés y examinar en la palabra de Dios aquello en lo que hemos sido creados. Aquello que Dios colocó en nosotros. Por eso la Biblia viene y nos dice, en ti debería estar el gozo, la paz, la paciencia, el amor, la habilidad, la bondad. Eso debería estar en ti. Y no lo deseo de la carne, porque ese es el poder que el diablo tiene sobre nosotros. En algunos hace daño el cuerpo. En otros hace daño la fe. En otros hace daño la fe. Pierden la fuerza para su relación con la palabra de Dios. Todo el trabajo de Satanás será que el creyente pierda su fuerza para tener una relación íntima con la palabra de Dios. Hasta que tome lugar amor por la verdad. Amor por la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a mí, dice, mira mi pueblo te esclavo. Entonces mira, la gente te esclava. Tiene que decir, ¿cuál es la esclavitud? ¿Cuál es el faraón de hoy? ¿Cuál es el faraón? Sí, vaya galatas, ahí está el faraón. Manifiestas son las obras de la carne. Ese es el faraón. De ese faraón hay que libertar el pueblo. De ese faraón hay que sacar al pueblo de Dios. Aleluya. Y yo nos envío un mensaje con el poder para herir al faraón en toda su tierra y sacar fuera el pueblo de Dios. Sacar el Hijo de Dios a libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Si empieza a señalarnos, sacarlos de ese faraón a una tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benedad, bondad. Esta es la herencia para nosotros. Esta es la herencia para nosotros. Esta es la libertad. Ay, pero si dijera, amala. Oye, pero no, está bien. Sí, ya está bien. Pero así soy al fin y al cabo. Entonces ya venlo al poste y orad en el oído. Ya nunca será libre de la ira. Ya nunca será libre del enojo. Ya nunca será libre del resentimiento. Será su esclavo para siempre. Y nunca puede entrar en el reino de Dios. Mucha gente con la posibilidad. Por eso, ¿y cuál era el gran pecado? No tuvieron amor por la verdad. Estamos llevándonos a la esfera de nuestra realidad. Porque de nada sirve nada más colocarlo en la esfera de afuera o en la histórica. Porque tiene que ver con nosotros en este día. Y eso es lo real. Eso no es algo tipificado. Es lo real. De donde estamos siendo sacados del faraón. Un profeta como Moisés que ve. Moisés entendía. ¿Cómo estaba el faraón? Y hay gente que cuando la palabra de Dios viene a ellos. Empiezan a entender. No está bien. Yo sé que estoy mal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Uno quiere gozarse. Viene el diablo. Y que tú. No que paras pensando esto. No que paras haciendo lo otro. Por eso Juan dijo. Cuando oramos y es seguro que recibiremos. Es cuando nuestra conciencia ya no nos acusa. Y deseamos esa libertad. Entonces. Es aquí. Donde nos damos cuenta. Cómo es que debería ser curado. Cuando viene. Cuando viene. Cuando viene. La redención. Cuando viene. El abrir del libro. Toma lugar. ¿Sí? Una búsqueda. Un gozo. Una alegría. Por llevar nuevas de libertad. Por pregonar libertad en la tierra. Amén. ¿Sí? ¿Libertad de quién? ¿Libertad de metodistas? ¿De bautistas? Eso cualquiera puede salir. Solamente un poquito de ánimo. De fuerza. Ya está. ¿Sí? Pero libertad del real faraón. Se da cuenta que ellos salieron de Egipto. Pero. Nos acordamos de los ajos. Nos acordamos de la cebolla. En su mente nunca salieron de Egipto. Pero Josué y Caleb salieron. Se da cuenta. A un nuevo lenguaje. A una nueva mente. Por eso mucha gente salió en el mensaje. En lo físico. Pero en su mente sigue en la denominación. Predicadores salieron. Pero su mente sigue en la denominación. Como allá se permitía tanta tibieza. Aquí también. En vez de fe. Esperanza. Porque la fe es presente. La esperanza es futuro. Algún día cambiará. Algún día. Cuando venga la apretura. Algún día será. Pero la fe es presente. Entonces. Cuando estamos hablando de redención. Vemos al pueblo. Vemos al pueblo en una condición. Juan es lo que vio. Lloró porque vio que estaba perdido. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso no se puede manufacturar. ¿Cómo lograr libertad? No va a venir un esclavo. Uno que. Fumando y decir. Nunca se debe fumar. Nunca vayan a fumar ustedes. ¿Por qué voy a perder mi tiempo. Escuchando este mentiroso? ¿Sí? Él tendría que ser alguien. Que venció eso. Para poder saber. Si de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces. A veces el predicador. ¿Qué hay que hacer de nuevo? El nuevo nacimiento. Es el abrir del libro. Porque el nuevo nacimiento. Dice. ¿Qué es? El misterio de Dios. Es revelado a él. A un nuevo nacido. Miremos entonces. Es el mensaje. El futuro hogar. El futuro hogar. Del novio celestial y la novio terrenal. Vamos a mirar estas cosas. De redención. En su esfera real. Vimos los tipos. Vimos las cosas que debe tomar lugar. Vimos como es que Juan era consciente. Del sufrir del pueblo. Y quería su recompensa. Moisés era consciente. Del sufrir del pueblo. Y quería que ellos se hereden. Pablo era consciente. De la condición. Y sufría por el pueblo. Y quería que ellos. Aún al costo de que él sea natema. Que ellos sean libres. Muy bien. Esos son los símbolos. Esos son los tipos. Pero la realidad aquí. ¿Cuál es? Para nosotros. Que necesita redención. Había dos cosas. La creación. Y el habitante. Y él lloró. Juan. Porque eso estaba perdido. Entonces mire aquí. El. Mensaje. El futuro hogar. Del novio celestial. Y la novia terrenal. Vamos a leer el párrafo 100. El párrafo 100 de este mensaje. Porque queremos esa realidad. Es glorioso el tipo. Y definitivamente va a cumplirse. Si. No hay nada que va a evitar su cumplimiento. Pero. Mire la realidad. Dice. El párrafo 100. Que sorprendente ahora. Él toma. El lugar donde. Hemos de habitar. A través del mismo proceso. La tierra. El lugar donde vamos a habitar. Dice. Dios lo hace pasar por el mismo proceso. Que va a hacer pasar a su pueblo. A sus hijos. Por eso que la Biblia empieza a hablar. Mucho de lo que va a hacer con la tierra. De cómo la va a liberar. Pero. Casi nos dice del habitante. Porque el habitante. Es el mismo proceso. Que pasará con la tierra. Entonces dice. Ahora. Él ha llamado. La iglesia a través de justificación. A través de santificación. Luego la llenó con el Espíritu Santo y fuego. Y él a través de un proceso. Para que él mismo. Escuche. El proceso es para que él mismo. Para que Jesucristo. El Espíritu Santo mismo. El Hijo de Dios. Pudiera habitar en el corazón humano. ¿De qué se trata la redención? Porque Dios hace pasar. Por el proceso al pueblo de Dios. Con un objetivo. Para que él mismo. Habite donde. En el corazón suyo. Esto no es allá. Aquí. Para que él mismo. Habite en el corazón suyo. Por eso. Y la obra del Espíritu es esta. Entonces empieza. La cosa es. Usted anhela redención. Cuando usted anhela de redención. Por eso a los gálatas les habla estas cosas. Les está diciendo. ¿Dónde han caído? Y a dónde deben salir. Les está mostrando las dos cosas. Sí. Y allá Moisés muestra en Deuteronomio 28. La terrible desgracia. De tener problemas con la palabra de Dios. Como eso activa una persecución de demonios. Y también activa la autorización de Dios. De alcanzar a la gente que traería de la palabra de Dios. Gálatas. Pablo enseña a los gálatas. Ustedes al retroceder y al caer de la palabra de Dios. Entonces entrarán presos de las obras de la carne. Pero dijo. La obra del Espíritu es esta. Entonces. El objetivo final. Es que el Redentor. Termine en el corazón. Ese era el libro. El título de propiedad. Sí. El Espíritu Santo. Ahora. Ella tiene que pasar a través de esto. Antes de que él pueda entrar en ella. Pero para que él pueda entrar. Tiene que pasar por un proceso. Redención. Hay un proceso. Dice aquí. Fíjense. Él hizo con el mundo donde su novia va a vivir de la misma manera. Su mismo plan de salvación. Fíjense. En el mundo antediluviano. Él después de que ella se había arrepentido. A través de la novia de ese día. Noé. Él dio un bautismo en agua. Entonces. Igual con la tierra. Así como nosotros tenemos que ir al bautismo en agua. Correctamente. La tierra también. Noé. Lo bautizó en agua. Sí. Entonces. Esa es la primera fase. Noé lo dio su bautismo en agua. Lo cubrió con agua. Luego. Eso fue justificación. Mostrando que él está en camino para llamar a este mundo caído. Ahí empieza su jornada. A partir del Edén. De nuevo a su restauración. Luego Cristo vino y derramó su sangre sobre él. Limpiándola. Y reclamándola. Sí. Ese es el mundo en el cual vivimos ahora. La segunda fase. Jesús derramó su sangre. Esa es santificación. Entonces. Ven como Satanás aquí en las escrituras trató de hacer que él rompa el plan de Dios para recibirlo y dárselo a él. Cuando él lo llevó arriba en la montaña y trató de dárselo sin la compra de la sangre. Se fijaron como Abraham. Y ellos trataron de darle también a Abraham el terreno. No. No. No pagues. Sí. Te la damos a Abraham. No dijo. Tengo que pagar por eso. Le mostró los reinos de esa tierra. Dijo. No tienes que pagar. Solo doblas tus rodillas. Te los doy. Eso no dijo. Él sabía el plan de redención. Entonces. Porque este. Ven entonces. Satanás podría tener. Si Satanás. Si él aceptaba. Satanás podría tener derecho sobre él. Pero tenía que ser comprado. Y él era la palabra en su plenitud. No lo podía engañar a él en eso. Luego ahora. Ha de recibir. Un bautismo de fuego. ¿Qué sucedió? Cristo vino y llamó a la iglesia al arrepentimiento. El bautismo en el nombre de Jesucristo. Para perdón. Santificar a la iglesia con el fuego de Dios. Y con el fuego de Dios. Desciende y quema toda la inmundicia. Y viene y habita en el corazón humano. Ahora. El mundo. Para ser. Para ser redimido. Para esta persona redimida. Ese mundo. Él utiliza su mismo método. Él lo bautizó en agua. Después de su destrucción antediluviana. Derramó su sangre sobre él. Para santificarlo y reclamarlo. Es suyo. Satanás trató de decir. Yo te lo daré. El Señor dijo. No. Yo lo voy a comprar. Que sea como testimonio. Y fue levantado. Como señal. De que él compró. Pero ahora. Tiene que pasar por un bautismo. En fuego. La tierra. El fuego santo de Dios. Que limpia la tierra. Y los cielos alrededor de ella. Entonces. Es comprada para que los redimidos. Puedan vivir en ella. Y vivir en paz. Fíjense. El bautismo en fuego. Es para limpiarla del pecado. De enfermedades. De gérmenes. De enfermedades. De pecadores. Del diablo. Y de todo su grupo. Aquí está el punto. ¿Sí? Muy bien. Vemos el mismo proceso. Para redención. El mismo proceso que Dios va a usar para nosotros. Para nuestra redención. Es el mismo proceso que usa para la tierra. Lo bautismo en agua. Ahí empieza. La siguiente. La sangre fue rociada. Sobre la tierra. Y lo último. El bautismo en fuego. Entonces. Viene adopción. Entonces viene él. Y habita en esa tierra. Lo cual sería el corazón del ser humano. Pero para ello. Son dos fases. Que es el bautismo en agua. Sí. Que muchos entran ahí. Se da cuenta. La tierra fue bautizada en agua. Pero. El pecado siguió. La segunda fase. Jesús derramó su sangre. Pero el pecado sigue. El pecador sigue. Los demonios siguen. El diablo sigue en escena. Pero cuando la tierra sea bautizada con fuego. Eso es Malaquías 4. Permítame leer. Malaquías capítulo 4. He aquí. 4.1. He aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará dicho que va de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es lo que va a pasar. Ese es el bautismo de la tierra con fuego. Sí. No quedará ni raíz ni rama. ¿Qué es? Dios va a llevar a cabo estas cosas. Para poder habitar en la tierra. Para poder hacer de la tierra su reino. El milenio. La tierra pasa por ese proceso. Y el profeta dice. El mismo proceso. Usa con el habitante. El mismo proceso. La tierra estaba perdida. La creación. Y eso es lo que vio Juan y lloró. Entonces Juan entendía. Que el Redentor debería aparecer. Cuando el Redentor viene a escena. Se da cuenta que el Redentor. Puede hacer. La primera cosa. A través de Noé. Va a bautizarla. A través de Jesucristo. Va a derramar su sangre. Pero para bautizarla con fuego. Se da cuenta que. Ese fuego. Ese armagedón. Es fuego atómico. Es fuego solar. Es fuego volcánico. Y para que eso tome lugar. El habitante. Trajo a escena eso. El habitante. Trabajó a escena. Trabajó por su destrucción. ¿Sí? El habitante. Trabajó por su destrucción. Entonces cuando ellos. Cuando ellos. Han trabajado. Para traer a escena. El fuego atómico. El poder atómico. Juntamente con ello. Viene a escena. La soberbia. Viene a escena. La avaricia. Viene a escena. El deseo de poder. El deseo de. Ser los señores de la tierra. Viene con ello. Ese deseo. Y cuando ven. Y ven el plan de Roma. El plan de Roma. Con Estados Unidos. Y Estados Unidos y Roma. Son destruidos. ¿Cómo toma lugar. Armagedón. Estados Unidos. Y Roma. Son destruidos. Salen fuera de escena. Entonces. Sus ojos son abiertos. Y empiezan a mirar. Una gran posibilidad. De poder. De riqueza. Allá en el mar muerto. Allá en la tierra de Israel. Y Rusia. Y sus aliados. Suben como la arena del mar. Para apropiarse. De esas riquezas. Para tener gloria. Para tener poder. Para tener dominio. Entonces. Entran en esa guerra. De la cual nunca salen. Sí. Entonces la tierra es limpiada. ¿De qué? De sus pecadores. De enfermedades. De demonios. De diablos. Todo es sacado fuera de escena. Así es. ¿Sabe por qué ya no hay enfermedades? En el milenio. No es que el diablo ya no está. El diablo está ahí. Atado. ¿Qué lo ata? No está atado de manos. ¿Qué lo ata? Es que ya no hay nadie. Que lo deja entrar a su vida. Ya no hay nadie. Que lo acepte. Un poquito de ira. Un poquito de soberbia. Un poquito de arrogancia. Un poquito de egocentrismo. Ya no hay nadie. Que acepte nada. Y cuando la persona. Rechaza eso. Lucha contra eso. Satanás ya no puede hacer nada. En su tierra. Él es tatado. ¿Sí? ¿Cómo sacó fuera de escena? La limpieza. ¿Cómo la tierra fue limpiada? Cuando sacó fuera de escena. Aquellos. Que le dieron a Satanás. Su vida. Para que él reine. Para que Satanás instale. ¿Qué? Todos los soberbios. Piénselo. Y todos los soberbios. Y todos los que hacen maldad. Serán estopa. La persona no ha sido creada. Para ser soberbio. Dios no hizo un soberbio. La persona no ha sido creada. Para hacer maldad. Para rebelarse contra la palabra de Dios. Pero ellos han entrado en esta condición. Esta es la condición. Donde les lleva. Abadón. Apolión. Este líder de langostas. Este ejército de cientos millones de demonios. Apocalipsis 9. Los lleva a la gente a esta condición. Por cuanto rechazaron el sello de Dios. Entraron en soberbia. Entraron a altivez. Entraron a hacer maldad. En la tierra. Que va a ser redimida. Entonces. Sus propias obras. Era para destrucción. Una persona. Que deja al diablo hablar en su vida. Él. De ahí en adelante. Él mismo empezará a actuar su destrucción. Todo lo que hace. Será contra él mismo. Será para su propia destrucción. Cuando esto toma lugar. Esta es la manera. De que Dios va a redimir la tierra. Por los tres procesos. Es lo mismo. Por lo que tiene que pasar nosotros. El mismo proceso. El hombre con sabiduría. Humana. Se da cuenta. Por cuanto no tuvieron amor por la verdad. Entonces. Amaron la mentira. Se les dio la llave de la ciencia. Si. Entonces. Entraron en ciencia. Y empezaron a traer cosas. Para su destrucción. Han traído a escena. De. Industria. Han traído a escena. Alimento híbrido. Han traído a escena. Todo tipo de vacunas. Todo tipo de avaricia. Que ahora puede Dios. Crear gérmenes. Para contaminar la gente. Para luego venderles la vacuna. Todo por avaricia. Todo por ambición. De poder. Es paralelo. ¿Cómo es que el hombre llega a esta condición? Para su destrucción. Él trabaja para su destrucción. Él crea mismo aquello que lo va a destruir. Pero cuando el hombre no rechaza. El amor por la verdad. El mismo. Empieza a trabajar. Por aquello. Que lo va a redimir. Ciencia. Viene a escena. Ciencia viene a escena. Cuando rechazaron. La verdad. Viene a escena. Ciencia de este mundo. Y por ciencia. Han traído a escena. Tremendos logros. La ciencia. Ha traído a escena. Tremendos logros. Para destruir esta tierra. Para sacar fuera de escena. A la habitante de esta tierra. Y ya no lo pueden destruir. Las bombas que han hecho. Ya están ahí. Y no lo. No se pueden deshacer de ellas. No pueden decir. Se venció de fecha. Lo voto. Explotará. Explotará. Ah no puede. Vamos a desactivarlo. No pueden desactivarlo. Se da cuenta. Cuando uno rechaza. La verdad. Empieza a volverse un científico. Para su propio mal. Empieza a ser muy astuto. Muy sabio. En su propia destrucción. ¿Por qué? Diablos entran ahí. Y él recibe inspiración. Oh que tremendo. Estoy descubriendo estas fórmulas. Mira puedo hacer una bomba atómica. Puedo. Puedo. Ve. Usar el uranio. El nitrógeno. Y bueno. Tantos explosivos. Que sabio. Oh premio Nobel. Pero están haciendo algo para destruirse. Pero ellos están festejando. Grandes logros. Estamos viendo el espacio. Estamos. ¿Cuántos millones gastando en ello? En algo que no les va a ayudar nada. Para esta tierra. Más bien para seguir destruyéndola. Y contaminándola. Es paralelo. Es paralelo lo que pasa con el verdadero creyente. Cuando el verdadero creyente. No rechaza. El amor por la verdad. Empieza a trabajar con ello. La palabra de Dios. Empieza a introducirlo. A ciencia de Dios. A sabiduría de Dios. Para entender. Investigar. En aquello que es libertad. En aquello que es jubileo. En aquello que es redención. En aquello que es vida. Así como ellos. Se desvelan. En aquello que es muerte. En aquello que es poder atómico. Pelean. Y luchan. Y cada uno quiere hacer más armas que lo otro. No saben que están luchando por su destrucción. Por haber rechazado el amor. Por la verdad. Pero hay un gran logro. Amar la verdad de la palabra de Dios. Empiezan a recibir sabiduría. Entendimiento. Para luchar. Por aquello. Que es libertad. Que es vida eterna. Empiezan a investigar. Empiezan a investigar. Esos que no rechazan el amor por la verdad. Es como. Reciben una visión más alta. Que lo que el ojo puede ver. Reciben un entender más alto. Un desear más alto. El sentir de Cristo. Es su sentir. El deseo de Cristo. El ver de Cristo. Ellos empiezan a ver la condición del pueblo. Y desean su salida de esa condición. Ellos empiezan a ver. Lo que los sacaría de ahí. Y empiezan a trabajar por ello. Empiezan a decidir. Como Moisés era un instrumento de libertad. Ser uno. Que va a atacar. Lo que los esclaviza. Los hijos de Dios. Lo va a atacar. Lo va a destruir. Va a enfrentarse a Faraón. Aleluya. Oh hermano. Cuanta bendición puede usted. Cuando se ofrente a Faraón. En su propia tierra. Aleluya. Podemos mirar. Estas cosas aquí. En la palabra de Dios. Y ver. Lo que quede clara. Leamos el párrafo 111. El 110. Pero ahora. Tiene que pasar por un bautismo de fuego. Fuego santo de Dios. Que limpia la tierra. Y los cielos alrededor de ella. Entonces comprada. Para que los remidos. Puedan vivir en ella. Vivir en ella en paz. Fíjese. El bautismo de fuego. Es para limpiarla del pecado. De la enfermedad. De gérmenes. De enfermedades. De pecadores. Del diablo. Y todo su grupo. Él ha de ser echado fuera. El lago de fuego. Fuego santo de Dios. Desciende de Dios. Del cielo. Y la quema. Fíjense. Para prepararla. Para que Dios more en ella. Porque Dios. En el nuevo mundo. Que ha de venir. Ha de morar en la tierra. Porque ustedes dicen. Dios. Él more en el corazón. Humano. Pero él y la novia. Se vuelven uno. Ellos van a su hogar. En el nuevo mundo. Y el mismo plan de redención. Es usado. Para redimir. A ambos. Al mundo. Y a las personas. Que viven en él. Y eso es lo que los siete sellos. Van a empezar a revelar. Si. Van a empezar a revelar. La. La. Que es. Que es Armagedón. El tercer hay. La séptima. Trompeta. El valle de Meguido. La liberación de la tierra. La derrota de Satanás. El atar del diablo. Todo eso toma lugar. Si. Después de ese evento. Del Armagedón. Entonces en el mundo de Dios. Viene diciendo el milenio. Pero como va a tomar lugar. Después que los sellos. Fueron abiertos. Entraron a trabajar. En el espacio. Luego empezaron a trabajar. En poder atómico. A perfeccionarse. En el poder que destruye. Escuche estas cosas. Porque el hombre sin Cristo. Fue convencido. Que el enemigo. Es su hermano. Que el enemigo del hombre. Es el hombre. El ser humano. Fue convencido de eso. Porque no tiene a Dios. Pero Pablo enseñó a su iglesia. No tenemos lucha contra carne y sangre. Pero cuando rechazaron la verdad. Se convencieron. El enemigo. Es mi prójimo. Entonces empezaron a trabajar. Y a descubrir. Cómo destruir a su prójimo. A traer armas. Fusiles. Pistolas. Todo. Para cómo destruir a su prójimo. Si realmente. Ellos dicen. Es que hay ladrones. Es que hay terrorismo. Es que hay esto. ¿Sabe por qué lo hay? Por haber dejado la palabra de Dios. Porque. Revólveres. No es la solución. Para sacar la delincuencia. Bombas atómicas. No es la solución. Para. Tu seguridad nacional. Si. La solución. Es la palabra de Dios. Se da cuenta. Que Israel. Israel. Para. Que pueda ser engañado. Por la bestia. Tuvo que recibir primero el engaño. De que el problema. Son los árabes. Israel también te ha engañado. Israel también piensa. Como pensaba Jacob. Labán es el problema. Esaú es el problema. Así pensaba. Jacob. Labán. Es mi enemigo. Luego Esaú es el enemigo. Así piensa Israel natural hoy. Piensa los árabes son mi problema. Y dice. Y piensa. Que con concentrarse a la mesa. Y conversar. Y tener buen deseo. Y buena voluntad. Con eso piensan solucionar su problema. Gente muere. No quieren ver. No quieren ver morir su gente. No quieren. Tienen buen deseo. No quieren. No quieren. Ellos dicen. Nunca más un holocausto. No quieren ver masacrada su gente. No quieren ver asesinados. Entonces dicen. Solución. Hay que entrenarnos como soldados. Hay que ser súper agentes especiales. Hay que tener súper inteligencia. Sí. Hay que tener armas. Más altamente sofisticadas que el enemigo. Pero ellos están engañados. Porque Dios. Desde el Antiguo Testamento. Les reveló y les mostró. Para que vivan en la tierra en paz. Cuando ustedes van a entrar a esa tierra. Dijo. Esta palabra. La leerás. De día y de noche. Le enseñarás a tu hijo. En el camino. Al acostarte. Al levantarte. La palabra de Dios. Es la solución. Para los problemas que Israel enfrenta hoy. Aleluya. Israel. Israel piensa. Sí. Porque está engañado. Y cada nación está engañada. Para su destrucción. Porque ellos han empezado a trabajar. A trabajar. Y descubrir cómo matar su prójimo. Porque piensan. De ahí viene el peligro. Pero el verdadero cristiano. Aquel a quien se le abre el libro. Él empieza. Otra revelación viene a él. Ellos vienen al verdadero enemigo. Saben que es el diablo. Y sus demonios. Saben que son doscientos diablos sobrenaturales. Que han salido bajo el río Éufrates. Saben que es un ejército de langostas. Y saben que si poseen la gente. Que la gente no es la herrada. Esos son los espíritus que están en la gente. Entonces ellos empiezan a tener interés. Cómo liberar. Esa gente. No de fuerzas visibles. De fuerzas humanas. Porque ellos matan. Matan un árabe. Matan el cuerpo donde ese espíritu de odio opera. Porque los que les odian a ellos no son los árabes. Los que les odiaban a ellos no eran los alemanes. Los que les odiaban a ellos no eran los rusos. Los polacos. Los que les odiaban a ellos eran los doscientos millones de demonios. Era el ejército del infierno. Aleluya. Lo mismo hoy. Cuando el creyente piensa eso. Entonces empieza a buscar armas. Cómo combatir. A su prójimo. Pero el verdadero creyente. Empieza a buscar armas. Cómo combatir al diablo. Él entiende. Esa gente hoy está esclava. Como estaban esclavos los alemanes. Luego están esclavos los árabes. Esclavos de espíritus. Prisioneros de espíritus. Que crean y traen a ese un odio. Traen a ese un deseo de ver muertos a israelitas. Y empiezan a gastar en eso. A invertir y a trabajar por eso. Israel ha caído en el juego. Porque no tienen el Mesías. Porque han rechazado. Porque han aceptado la enseñanza de sus rabinos. De sus ancianos ilustres. De sus renombrados. Y respetados ancianos rabinos. Que les enseñan. La mentira. Que les apartan de la revelación. De su Mesías. Pero ellos debían anhelar. La revelación del Mesías. El entendimiento del Mesías. El abrir del libro. El venir a escena del pariente redentor. Juan sabía la salida. Está perdida la creación. Está perdido el habitante. Juan sabía la salida. No armas atómicas. No millones. No oro. No dólares. No política. Juan sabía la solución. Para un mundo caído. Para una raza caída. Para la creación perdida. Él sabía la solución. Aleluya. Él sabía que la escena. Tenía que ser. Cambiada. Y el único que podía cambiarlo. Era el redentor. Por eso lloraba. Por eso suplicaba. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que usted tiene que entender. Por eso cuando la gente se levanta. Y árabes empiezan a atacar a Israel. Entienda. No son los árabes. Son demonios. Los mismos que operaron en Hitler. Ya murió Hitler. Los demonios no mueren. ¿Sí? Entonces es lo mismo aquí. Usted puede ver gente que se levanta. Contra la palabra de Dios. Contra creyentes que avanzan. ¿Sí? Pero no son ellos. ¿Cómo ayudarlos? ¿Sí? No, no, no. No ataque a ellos. Ponga la palabra de Dios en escena. Porque la palabra de Dios ataca al diablo. Tenga compasión de ellos. Tenga un anhelo. Y una expectativa. De la libertad para cada uno. Esa es la realidad. Por eso Juan clamaba por redención. ¿Sabe qué? 144.000. ¿Por qué reciben al Cordero? Porque habrá un pueblo que al final entiende. Mientras dicen. Vienen los políticos y dicen. No se preocupen. Tenemos las fuerzas de defensa de Israel. Tenemos el Mossad. ¿Sí? El servicio de inteligencia. Tenemos armas. Tenemos el escudo antimisiles. Estamos protegidos. Haremos de todo por su seguridad. Pero no. Pero eso será derrota tras derrota. Porque la solución. No puede venir de un esclavo a otro esclavo. Hasta que un día. Algún grupito de israelitas clamarán. Como clamó Juan. Como lloró Juan. Aleluya. Y vemos Apocalipsis 14. Él respondió a ese clamor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero antes que eso. Toma el lugar. Habrá un pueblo gentil. Una Asenat. Que entrará en matrimonio con José. Una Ruth. Una gentil. Una Moabita. Que entrará en matrimonio con vos. Porque van los pies de vos. Aleluya. Ella sabe. Ningún otro me puede cambiar en mi realidad. No mira bien. Con otro sería adulterio. Con otro sería contra la ley de Dios. Cualquier otra cosa sería contra la ley de Dios. Ella sabe. Solo hay uno. Que la palabra de Dios me apoyará. Aleluya. Y toda la ley de Dios. Apoya la realidad. Del Redentor. Y su novia. Entonces ella aclamó. ¿Qué quieres? ¿Por qué vienes? No vengo. Oh la gente. ¿Ve? Es motivada a venir a Jesús por otras cosas. Pero esta fue por redención. Eres pariente. Quiero redención. Hubo un clamor en ella. Eso cambió. La realidad de quién. De Noemí. Oh deja que eso. Algunos judíos. Algunos israelitas empiecen a mirar. Empiecen a mirar. Como miraba Noemí. Así es. Correcto. La relación de una gentil. Con el Redentor. Noemí sabía. Mi redención se acerca. Aleluya. Aleluya. Como vino el evangelio de los judíos. Vuelve a ellos. Aleluya. El círculo se cierra. Y hay uno en Noemí. Que entiende. A ella. Al ser redimida ella. Yo también. Aleluya. 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 Él no puede redimirla a ella. Y dejándome a mí fuera. Correcto. Eso es el entendimiento que tomara lugar. En 144 mil israelitas. En ese pequeño Benjamín. Aleluya. Aquel que José anhelaba ver. Aquel que José decía. Quiero que me traigan a Benjamín. Así es. Ese es Cristo. Hoy quiere ver. Quiere encontrarse. Con ese pequeño Benjamín. Los 144 mil. Ya tiene su novia. Ya tiene su esposa gentil. A Senat. Pero quiere un encuentro con Benjamín. Aleluya. Pero ambos. Ambos alcanzan redención. Entonces. ¿Se da cuenta? El engaño que hoy se mueve en el mundo. Como el ser humano al rechazar la palabra de Dios. Empezó a creer que el enemigo es su prójimo. Y desde ahí en adelante han trabajado armas. Para descubrir armas. Se han vuelto científicos. Para descubrir armas de destrucción masiva. De su prójimo. Esa es la realidad afuera. Ellos no están descubriendo armas contra demonios. Ellos están descubriendo armas. Contra lo que ellos dicen. Terroristas. Delincuentes. Ladrones. Y todo por el estilo. Pero diablos. Que están trayendo a escena. Delincuencia. Envermedades. Le dan la bienvenida. Dan bienvenida al homosexualismo. A la inmoralidad. A la perversión. Sin saber. Que eso les trae a escena. Todas las plagas. Que han venido sobre la tierra. Todas las enfermedades. Que han venido sobre la tierra. A lo que. Ellos están dando la bienvenida. A todas esas cosas. Que los está matando. Que al final los sacarán de la paz de la tierra. Malaquías 4. Por cuanto rechazaron el amor por la verdad. Entonces reciben una unción. Que les van a trabajar arduamente. Por su destrucción. Aleluya. Logro más grande. Al que la persona llega. Es amor por la palabra de Dios. Cuando la persona. Empieza. A trabajar por su amor. Por la palabra de Dios. De ahí en adelante. Entonces. Empieza. A trabajar por aquello que lo va a redimir. Empieza a alabarse. Observe. Ruth. Capítulo 3. Empieza a recibir el entendimiento. De lo que se requiere para su redención. Ruth 3. Después le dijo. Suscríbete a Noemí. Hija mía. No he de buscar hogar para ti. Para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente. Con cuyas criadas tú has estado. He aquí el aviente esta noche. La parva de las cebadas. Te lavarás pues. Te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos. Irás a la era. Tres cosas. Tenía que lavarse. Tenía que ungirse. Y tenía que vestirse. Para redención. Cuando el creyente ama la palabra de Dios. Entonces entra a este proceso. A este proceso de limpieza. Sí. A este proceso de unción. A este proceso de vestimenta. Aleluya. Es un proceso. Por el cual. La novia. Los redimidos. Van a caminar. El entendimiento. Que la palabra de Dios. Te vas a lavar. Porque. Porque lo que. Lo que es. La naturaleza humana. Lo que es. Las cosas con las cuales nacemos. Es suciedad. Son virus del infierno. Que trabajan. Trabajan. Hasta cortar nuestros días. Esos virus. No eran. Súper poderosos. Casi nada eficientes. En los días de Adán. Por eso Adán podía pasar. Sus 500. 600. 800 años. Así de simple. Hoy no. Se da cuenta. Hoy no. Entonces uno tiene que ser lavado. Las cosas para nuestra redención. Es. Hay que sacar. Por eso decía. Por eso decía. Allá. En el. En Levítico. En Éxodo. En Éxodo. El capítulo 21. Dice el verso 3. Si entró solo. Solo saldrá. Si tenía mujer. Saldrá él. Y su mujer con él. Pero si su amo. Le hubiera dado mujer. O sea. Va a salir. Aquello con lo que entró. Eso debe ser claro. Para redención. Tenemos que entender. Para redención. Para salir a redención. Tenemos. Que despojarnos. De todo lo que el amo. Nos dio. Usted no puede salir. Con lo que el amo. Le dio. Si. Y cuando nosotros entramos. El hombre no entró. Con lo que la naturaleza humana. Es hoy. El hombre. Entró. Teniendo el fruto. Del espíritu. El hombre. El hombre que entró. Era un hombre. Que tenía comunión. Compañerismo con Dios. Era uno que señoreaba sobre todo. Era uno que no nació por sexo. Era uno que no tenía. La naturaleza humana caída. Por lo tanto. Para salir a redención. Tenemos que despojarnos. De todo lo que hemos adquirido. En esta naturaleza humana. Aleluya. Aleluya. Entonces usted. Estará interesado. En saber. Que. Tenía el hombre. Antes de caer. Y toda cosa. Que usted encuentra. Que usted tiene. Y que no tenía el hombre. Antes de caer. Usted sabe. No puedo quedarme. Nada con el amo. Nada del amo. No puedo sacar. Algo del amo. Hacia libertad. Porque la ley de Dios decía. Si entró solo. Así saldrá. Si entró con mujer. Saldrá con mujer. Pero no puede salir. Con lo que el amo le dio. Si en su amo. Le hubiera dado mujer. Y ella le diera hijos o hijas. Y la mujer y sus hijos. Serán de su amo. Él saldrá solo. Dios poniéndolo así. Para mostrar. Cosas por más. Que estén ligadas a usted. Que parece que son nuestras. Como mis razonamientos. Mi forma de pensar. Parece que es mía. Yo tengo que mirar. La forma de pensar de Adán. La forma de pensar de Cristo. Él. Que estaba fuera de esclavitud. Redención. ¿A dónde quiere ir? A donde el hombre. Estaba antes de estar aquí. En esta condición. Bajo este amo. Entonces dijo. Te lavarás. ¿De qué hay que lavarse? ¿De qué hay que despojarse? De todas las cosas que ha dado el amo. Y luego te ungirás. La unción tiene que ver con revelación. Porque cuando ellos recibieron la unción. Recibieron el Espíritu Santo. En Pentecostés. La palabra. La enseñanza. Fue vivificada en sus almas. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? Te ungirás. Con la vivificación. De la enseñanza. Ellos recibieron. El mensaje. Del hijo del hombre. En la primera venida. De Jesucristo. Pero la unción. Vivificó. Esa enseñanza. Antes que la unción. Venga. No podían vivificar. Esa enseñanza. No podían vencer. No podían dejar. Su orgullo. Pero cuando entraron. A Hechos 2. La unción. Vivificó. La enseñanza. Del hijo del hombre. Vivificó. El mensaje. Del hijo del hombre. Vivificó. Voz de aclamación. ¿Qué es? La palabra. Que era con ellos. Ahora. Era en ellos. ¿Qué es? La enseñanza. Era Apocalipsis 17. Pero. Apocalipsis 18. El 8. Era. La vivificación. De esa enseñanza. Ahora. Ya no era ellos. Mirando y oyendo. Del libro. Ahora era el libro. En ellos. El libro. En Juan. Entonces. Te vestirás. ¿Qué es? Entonces. Es necesario. Que profetices. Una vez más. Aleluya. Entonces. Es necesario. Porque la vestimenta. Era la palabra de Dios. En escena. La vestimenta. Es algo que usted exhibe. Si algo que usted pone en escena. Lo pone visible. Si. Esa es la base final. Es necesario que profetices. Puede. Tribus. Lenguas. Naciones. Entonces. Si el amo. Le hubiera dado mujer. Y ella dirá hijos o hijas. Sus hijos serán de su amo. Y él saldrá solo. Y si el siervo dijere. Yo amo a mi señor. Amo a mi mujer. A mis hijos. No saldré libre. Aquí. Que es. Si. Allá era lo natural. Allá era una. El amo. Si lo daba una mujer. Un hijo. Y por esas cosas. Que el amo lo dio. Él podía quedarse. Si. Por esas cosas. Que el amo lo dio. Por eso. Pablo. Empezó a traer un mensaje. De redención. Le empezó a enseñar a su gente. Los deseos de la carne. Ve. Si. Y. Dijo. Si caminas conforme a la carne. Moriréis. Pero si conforme al espíritu. Viviréis. Porque se está hablando. De libertad. Entonces. Cuando nosotros miramos. Una vez más. Allá en. Gálatas. Dice. El versículo 13. Porque vosotros hermanos. A libertad fuisteis llamados. Libertad. Y esa libertad. Solo puede venir. Esta libertad que está hablando. No está hablando libertad. De licor. Está hablando libertad del diablo. Y eso. Es en la esfera invisible. Cuando la palabra de Dios se empieza a mostrar aquí. Dice. Libertad fuisteis llamados. Fuisteis llamados. Esa libertad. Lo cual es la libertad. Que solamente podía venir. Por el año del jubileo. Por retención. Solamente que no uséis. Libertad como ocasión para la carne. Si no ser vivos. Por amor. Los unos a los otros. Escuche esto. Porque toda la ley. En esta sola palabra. Se cumple. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Esa es la clave. Pero se da cuenta. Que el mundo. Ha hecho lo opuesto. Odia a su prójimo. No. Esto lo ha sacado fuera de escena. Entonces trae armas contra su prójimo. Trae todo contra su prójimo. Crisis. Política contra su prójimo. Leyes contra su prójimo. ¿Por qué? Sin Cristo. Uno se convence. Que el problema. Es otro hermano. Pero cuando usted es redimido. Usted se da cuenta. El problema. Mi problema es con el diablo. Y la guerra no es afuera. Es adentro. Y voy a pelear. Y voy a luchar. Y voy a vencer. Porque este es jubileo. Esta es libertad. Aleluya. Satanás es astuto. Él puede ungir a alguien. Para decir. Alguien. Critícalo a fulano. Hasta el otro lo hace a veces. Sin entender por qué lo hace. Y luego va al otro. Después de convencer a uno. Que le critique. Va al otro. Y dice. Te criticó. Te odia. Te detesta. Y ni sabe lo que piensa de ti. Y ni si te encontrará. ¿Qué te haría? Y este se lo cree. Y responde. Y cae en la trampa. ¿Sí? Satanás nos quiere ver siempre presos. Son cadenas que atan. Pero el verdadero creyente. Vuela más alto que eso. El verdadero creyente. Es instruido como Pablo. Como Pablo enseña. Dice. Esta es la ley. Que os améis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis. Y os coméis unos a otros. Como hacen las naciones. Mirad que no os consumáis unos a otros. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne. Es contra el Espíritu. Y el Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu. Y no estáis bajo la ley. Esa es la batalla que toma lugar. Entonces si manifiestas son las obras de la carne. Son adulterio. Esas son las cosas que el amo ha dado. Cuando hemos entrado a este mundo. Esas son las cosas que el amo ha dado. Sea hombre, sea mujer. Esas son las cosas que el amo ha dado. Él puede. Oh. Entra en matrimonio. Entra en matrimonio. No va a estar contento con eso. El amo ha dado esas cosas. Cuando entra en el Evangelio. Quiere salir del mundo al Evangelio. Pero. Quiere llevarse esas cosas con él. No ha decidido deshacerse. No entiende que con esas nunca saldrá. Ayer era una mujer natural. Eran hijos naturales. Eran cosas que tenían que ver con su vida. Pero. Hablaban. De esto. Pablo está sacando el Antiguo Testamento. A luz. Y eso es el Nuevo Testamento. Manipietas son adulterio. ¿Qué son? Fornicación. Inmundicia. Lasibia. Idolatría. Hechizarías. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contienda. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras. Orgías. Y cosas semejantes a estas. ¿Qué son? Esas son las cosas que el amo ha dado. Si el amo. Si su amo le hubiese dado. ¿Sí? Y en esta cosa el amo ha dado. Todo esto. Y si el esclavo dijera. Amo lo que el amo me ha dado. Por amor a lo que el amo me ha dado. No saldré. Apocalipsis 9. La marca de la bestia. Ese es un misterio. Por eso cuando tomamos superficialmente la vida cristiana. Podemos gritar que somos libres y todo por el estilo hermano. Pero de esto. Es el real diablo. Es el real amo. Y la real libertad. Es experimentarlo adentro. Es para el real habitante. Su alma. Entonces. Cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales son amonestos. Como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No era drag el reino de Dios. Si una nada más de ellas. Le gustara. Se aferrara. Usted tiene que trabajar a tal manera. Meterse ahí. Examinarlo a tal manera. Que hasta que usted sepa. Debo y tengo y quiero deshacerme de ello. Esto. Esto no. Esto no. Colocó Dios en el hombre. Cuando Dios creó al hombre. No lo colocó estas cosas. Cuando el hombre cayó. Ahora el amo ha colocado estas cosas. Ahora el amo le ha dado. Estas cosas. Al ser humano. Pero cuando Dios creó al hombre. Es el versículo 22. Cuando Dios creó al hombre. Lo colocó con estas cosas. El fruto del espíritu es. Amor. Entonces era por la palabra de Dios. Gozo. Paz. Paciencia. Venidad. Bondad. Fe. Macedumbre. Templanza. Y contra esas cosas. No hay ley. No existe nada contra eso. En otras palabras. Cuando un creyente sale hacia eso. Ya no hay nada contra él. Ya no hay quien pueda ir contra él. Era como los días de Salomón. Ya no había enemigos contra él. Ya nadie quería guerra contra él. Aleluya. Fuera de esto. Por eso son nuestros problemas. Por eso son nuestras cosas. Que nos suceden por eso. Si. Porque nos falta. El entendimiento completo de ello. Muchas veces lo hemos visto borroso. Y muchas de esas cosas. Lo hemos golpeado. Pero hermano. Se requiere una examinación minuciosa. De cada cosa que el amo ha dado. Y salir. Salir de lo que el amo ha dado. Y entrar. En aquello. Que era lo que Dios le ha dado. Porque el israelita. Dios le había dado. Cada israelita su herencia. Y él caía de la herencia. Que Dios le ha dado. Y entraba en esclavitud. El ser humano ha caído. De la herencia que Dios le ha dado. Apocalipsis. Génesis 1. Y entró en adelante. En esta esclavitud. En lo que el amo ha dado. Para que nosotros le sirvamos al amo. El amo nos ha dado su nuevo equipo. Para su empresa. Lo que favorece su reino. Lo que él tiene. Eso es lo que Satanás es. Y por estos cadenas. Por estos. Por estas ataduras. Por estas varas de hierro. Él tiene prisionero. Cada alma. Él tiene prisionero. A cada hijo. Y esto. Es el Jordán. Esta es la muerte. Porque la pagada del pecado. Es muerte. Este es aquello. Que no parecía. Que hay forma de cruzarlo. Esto es lo que se interponía. Entre la promesa. De ellos. Y ellos. Entre su tierra. Y ellos. Había de por medio. Un Jordán. Entre el fruto del espíritu. Y nosotros. Hay de por medio. Las deseos de la carne. Aleluya. Las obras de la carne. Ese es el Jordán. Pero oficiales de Josué. Con entendimiento. De como ir. De regreso. Hacia la herencia. Dada por Dios. A ellos. Cada creyente. Debiera anhelar. Ver a los hijos de Dios. Entrando a su herencia. Eso es. Entrando en amor. Por la palabra de Dios. Entrando en gozo. Por la palabra de Dios. Entrando en paz. En paciencia. En venilidad. En bondad. En fe. En mansedumbre. Aleluya. Aleluya. Esto. Es lo que traerá. Escena la naturaleza divina. Virtud. Ciencia. Temblanza. Paciencia. No puede eso entrar. Si primero no hemos salido. Del fruto de la carne. Al fruto del espíritu. Si. Entonces. Que es. Oficiales de Josué. Recibieron la revelación. De como el pueblo vencerían. Ese Jordán. Las sobras de la carne. El Jordán. Se da cuenta. Y empezaron a traer instrucción. Y les dijeron. Lo que. En esta hora. Ustedes necesitan. Es el arca. Como protagonista. No hay otra cosa en la Biblia. No hay otra cosa que vence a Satanás. Por eso hermano. No hay otra cosa que lo lave. Ruth. Lávate. Como vas a ser lavado. Lavado de tal manera. Que seas tan limpio. Pablo enseñó eso a su gente. Puede ver Efesios. Capítulo 5. Decía el versículo 25. Maridos amados. Vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Habiéndola purificada. En el lavamiento del agua. Por la palabra. ¿Por qué viene la palabra de Dios? Para limpiarla. Para santificarla. A fin de presentarse a sí misma. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha. Ni arruga. Ni cosas semejantes. Sino que fuese santa. Y sin mancha. Este es el logro. De la palabra de Dios. Bajo esta condición. Recién entra. En escena. El fruto del espíritu. La naturaleza divina. Porque. Bajo la liberación. Que hace Armagedón. Primero libera a la tierra. Lo saca fuera de escena. Todo el habitante. Que ha dado a Satanás. Entrada en su vida. Para que Satanás. Se manifieste. Su soberbia. Su ira. Su menosprecio. A la palabra de Dios. Si. Y su ira. Para con el hombre. Porque es el diablo. El que odia al hombre. Pero su odio. Es expresado. Cuando entran otros hombres. Y busca hacer armas. Para matar al hombre. Y hacer que el hombre. Mate al hombre. Pero es Satanás. Pero cuando Cristo viene. Cristo viene para desear. Y trabajar por la libertad del hombre. Esa es redención. Entonces. ¿Cuál es el resultado? Cuando el libro es abierto. Si. El entendimiento de ser lavados. Si. De ser ungidos. Y luego vestidos. Entonces. Usted podrá ir a los pies. ¿Cuál será el resultado? Presentarse a sí mismo. O presentarse a sí mismo. ¿Quién es? El Redentor. Presentarse a sí mismo. A vos. Una Ruth lavada. Ujida. Vestida. Correctamente. Presentarse a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Santa. Sin mancha. Aleluya. Aplausos. 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 Aquí. Isaías 51. Por eso es que toma lugar estas cosas. Cuando redención viene a escena. Mire el versículo 3. De Isaías 51. Ciertamente. Consolará Jehová a Sion. Su pueblo. Que ha estado en esclavitud. ¿Cuál es el consuelo? Consolará todas sus soledades. El deseo de servir a Dios. No hallaba compañerismo. No hallaba ayuda. No hallaba apoyo. Si usted iba y consultaba a la ira. No le apoyaba. Al enojo no le apoyaba. A la soberbia. Todos los instrumentos que tenía. No era para edificar el reino de Dios. Era para destruirlo. ¿Sí? Es como que le entregan un combo para construir. ¿Sí? A ver. Y con eso no va a poder batir la mezcla. Porque es un instrumento para destruir. Y para destruirnos. Para nuestro propio mal. Porque el amo no amaba a los esclavos. No eran su familia. Eran su propiedad. Y los hacía. Les castigaba. Cualquier. Cualquier ira y enojo. Desfogaba toda su ira con ellos. Si quería los mataba. Los consideraba peor que cualquier cosa. Y cuando Satanás. Ha tomado control. Y gobierna sobre toda la tierra. Él no ama a la gente. Los odia. Y todo lo que les ha dado. Es para su aniquilación. Al esclavo se les daba un alimento. Solo para que vivan. Se les daba una cama nada más. Que casi no servía para nada. Un lugar donde vivían. Que no servía para nada. Y solo deberían dar ganancia al amo. Cuando nosotros hemos nacido aquí. Y hemos sido equipados por el amo. Con los deseos y las obras de la carne. Es para nuestra destrucción. Si. Pero Dios viene y nos revela. El misterio de redención. Por eso y consolará Jehová Sion. Que es lo que le aleja. Que es lo que le separa de su promesa. El Jordán. Eso es los deseos y las obras de la carne. Cómo ir sobre ellos. Jehová consolará Sion. Consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso. Su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella. Alegría. Gozo. Alabanza. Y voces de canto. Todo eso. Viene a escena. Después de un lloro. Después de fiesta de expiación. Después de un lamento. Aleluya. Ahí está Sion llorando. Juan llorando. ¿Se da cuenta? Juan llorando. Juan. Juan. Clamando. Desesperado. Y viene el consuelo para él. Para él. No llore Juan. Aleluya. Y después termina. Cantando. Nuevo cántico. Cántico de redención. Aleluya. Eso es Apocalipsis 5. Ese es el abrir de los siete sellos. Hay un clamor por redención primero. Hay Sion. Clamando. Deseando redención. Entonces. Él consolará. ¿Cuál será el destino final? Cántico nuevo. Nadie más puede cantar. Porque nadie más. Para cantar de la victoria. Hay que experimentarlo adentro. Hay que saber que se está venciendo. Como Miriam veía. Los egipcios. Los capataces. Los verdugos. Ahogándose. Muriendo. Con sus azotes. Con esos brazos. Fuertes para torturar. Tenían razón de cantar. Esos verdugos. Esos verdugos. Los deseos de la carne. Aleluya. Cuando usted ve. Que empieza. A ahogarse por los juicios de Dios. Por los juicios de la palabra. Aleluya. Un cántico nuevo. Toma lugar. Sellar aire y agosto. La evidencia de un redimido. Alegría. Alabanza. Voces de canto. Observe el versículo 11. Versículo 11 dice. Ciertamente volverán. ¿Quién es? Los redimidos de Jehová. Es debajo de los siete sellos. Volverán a Sion. Cantando. Y gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría. Y el dolor. El gemido. El lloro. ¡Huirán! ¡Aleluya! Estamos viendo por la palabra de Dios. La redención en esta hora. Estamos mirando por la palabra de Dios. El plan de redención para esta hora. La realidad de la redención. No algún día. Nos llevará al cielo. Ahora. Estamos viendo lo que es. El amo. Lo que es. Lo que a Satanás. Lo ha dado poder sobre nosotros. Estamos viendo la causa de todos nuestros problemas. La causa de todas nuestras desgracias. El hombre sin Cristo no entendió. Recibió la mentira. ¿Cuál era la mentira? Que hay que ser científico. Y creer armas contra su prójimo. Pero ¿Cuál es la verdad? Hay que ser científico. Ir a la palabra de Dios. Y traer verdades que no volverán vacías. A favor de su prójimo. A favor de Sion. A favor del pueblo de Dios. Como estos oficiales de Josué. Instruyeron. Para su victoria al pueblo. El poder del Jordán. Ellos pudieron ver su adversario. Su enemigo. Abriendo el espacio. Oh hermanos. La palabra de Dios. Es el poder más grande que hay. Depende de cada uno de nosotros. De una manera individual. Para ser los protagonistas. Mire el capítulo 52 de Isaías. El versículo 9. Con quien está conectada la redención. Por eso cuando hablamos. Júbilo y danza. Eso es redención. Porque redención es victoria. Redención es libertad. Se da cuenta que los que eran esclavos. Ellos vivían siempre melancólicos. Sus cantos eran de lamento. Sus cantos eran de tristeza. Porque habían sido raptados. Habían perdido su familia. Su canto. Su forma de cantar. Hablaba. De su mundo interior. De su sentimiento adentro. Pero Dios va a cambiar nuestro mundo interior. Aleluya. No hay de qué lamentarse. Hay una fiesta. Hay un año de jubileo. Hay libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Demos la profecía de la palabra de Dios. Aleluya. Versículo 9. Isaías 52. Versículo 9. Cantad alabanzas. Alegraos juntamente. Soledades de Jerusalén. Es la condición en la que estaba. Todo perdido. Juan lloraba. Pero el consuelo dijo. Ya no temas. Ya no llores más. Ahora. Todo me oyó cantar. Soledades de Jerusalén. Alegramos. Porque Jehová ha consolado a su pueblo. ¿Cuál es el consuelo? Jehová ha redimido. Redención. ¿Se da cuenta? Entonces hay un clamor. Pero ese clamor viene a escena. Porque viene un entendimiento. Moisés. Mira mi pueblo como está. Yo quiero libertarnos. Y Moisés. Por instrucción. Él sabía que debería haber libertad. Porque sabía que había una promesa. Nosotros sabemos que hay una promesa. Y para eso han venido los siete sellos. Para liberación. Para jubileo. Entonces empezamos a. A ser científicos. Así como los demás han sido científicos. Para traer armas. Por causa de su engaño. ¿Se da cuenta el efecto del engaño? Traer armas para matarse unos a otros. Pensando que Rusia es enemigo. Piensa Estados Unidos. Están engañados. Y Rusia piensa que Estados Unidos es enemigo. ¿Sí? Inglaterra piensa que. Otro país es enemigo y así. Y los israelitas piensan que los árabes son sus enemigos. Parece así. Pero si ellos sacaran. Si ellos fueran a la palabra de Dios. Que ellos tomaran en serio a sus profetas. Y sacaran fuera de escena la idolatría. En vez de eso dice libertad de religión. Sacaran fuera de escena la prostitución. Sacaran fuera de escena el homosexualismo. Si creyeran a sus profetas. Si creyeran a Moisés. Que escribió allá en Génesis 19. Como Dios destruyó Sodoma por esa inmoralidad. Pero cuando Israel da la bienvenida a eso. Por causa de eso los árabes tienen poder. Por causa de eso. En la fuerza del enemigo se hace fuerte. Para atacarlos. Para quitarles la paz. Para hacerlos vivir. Si. Todos desesperados. En cada momento. En cualquier momento explota una bomba. Todo eso. Los árabes son culpables. No señor. Amén. Es que. Adentro de ellos han sido vencidos. Amén. Es que la Biblia dice. Moisés viene. Si. A una Jerusalén. Que en realidad. En sentido espiritual. Es Sodoma. Amén. Y Egipto. Amén. Pero habrá 144 mil. Que entenderán. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para ser saludable? Oh hermano. En cada área de nuestra vida. Es sacar fuera de escena. Todo lo que el amo ha dado. Y eso no puede salir fuera de escena. No hay cualquier cosa. Que lo puede sacar fuera de escena. Solamente. Hay una manera. Cuando usted ve la ropa sucia. Y las manchas en la ropa. Se aferran tanto. Que usted lo puede sacudir. No sale. Que usted lo puede soplar. No sale. Lo puede poner al ventilador. No sale. Si. Usted puede decir. Yo por fe creo que van a limpiarse. No sale. Si lo llevo a la iglesia. Ahí se limpian. No. No se limpia. Pero usted entiende. La ciencia humana. Ha manufacturado detergentes. Que usted lo pone. Y le hacen perder su poder a esa suciedad. Su poder de aferrarse a la ropa. Y empiezan a soltarse. Cuando usted mete su vida manchada. Con lo deseo de la carne. Con las cosas cerradas. Nos metemos al detergente de Dios. La palabra de Dios. El pecado. Y todas las cosas cerradas. Pierden su fuerza. Empiezan a desprenderse. Aleluya. Tendrás que lavarte. Tendrás que ungirte. Vestirte. Y luego ir a sus pies. Del Redentor. Aleluya. Aleluya. Hay un plan. Por el cual hermano. Podemos nosotros. Lograr la promesa de Dios. Vamos a parar aquí. Pero hay un clamor. Nadie más puede hacer venir ese Redentor. Tú Juan. Juan empezó a llorar. Pablo lloraba. No quería ver a la iglesia sin Cristo. Porque sabía las consecuencias de eso. Cada creyente al que se le abrirá el libro. Empezará a entrar a esa angustia. No querrá ver la gente sin Cristo. Porque él entenderá. Sin Cristo. Y a no tardar en venirle. Tal vez enfermedades. Tal vez. Plagas en su fe. En su ánimo. En su testimonio. La desgracia es incalculable. La muerte. Es. Muy poderosa. Cuando se le da. Opción. Pero hay una salida para ellos. Donde 200 millones de demonios. No los toquen. Donde la langosta. No los toquen. Aleluya. Esa es la realidad. Que debe ser el anhelo. En nuestro corazón. De todo aquello. Que va a ver el libro abierto. Debe haber un anhelo. En su corazón. Trabaje por eso. Sea una influencia. Sea una persona. Que luche por su liberación. Para ser un ánimo. Y una ayuda. Al resto del pueblo de Dios. Para ser un. Pregonero. De libertad. Para decirle. Hey. Hay libertad. Es jubileo. Pero yo no tengo el dinero. ¿Quién me puede libertar? Este amo es poderoso. Hay uno que ha peleado. Hay uno que ha vencido. Hay uno más poderoso que el amo. Y puede abrir. Nuestra libertad. El libro de los siete sellos. Aleluya. Es infinita. Es infinita la palabra de Dios. Sus verdades. No se pueden detener. Pero todo aquello que Dios nos permite. Captar. Que pueda llevarlo a usted en su corazón. Recuerde. No volverá vacío. Esta palabra. No volverá vacía. La palabra de Dios. Trabajará por la libertad del pueblo de Dios. No algún día. Esta hora. En este tiempo. No se ha acabado. La gloria del pueblo de Dios. No se ha acabado. No se ha extinguido. Esa fidelidad de José. De Daniel. De Elías. Esa clase de hijos no se ha extinguido. El árbol novio ha sido cortado. Pero la raíz no ha podido ser tocada. Porque Jesús es de la raíz y linaje de David. Y de la raíz. Dios va a levantar. Una nueva rama. Aleluya. El árbol novio. Restaurado. Con su corteza. Sus hojas. Sus flores. Su fruto. Si señor. Que la palabra de Dios siga trabajando. En cada uno de ustedes. Y tenga. Tal efecto. Y tal bienvenida. No hagan ser débil en Dios. Esta es la hora decisiva para ustedes. Esta es la hora. Donde Dios puede hacer de ustedes. Una obra maestra. Dios puede consolar su vida. Dios puede llenarlo de una vida de gozo y alegría. Pero es terrible realidad caer en manos. En manos de este verdugo. Y su ejército. De 200 millones. No le dé opción. Apérdense a la palabra de Dios. Como Jacob. Abrazó. Esa única posibilidad. No se soltó. Hasta que la realidad tomó lugar. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Pongámoslo de pie. Glorios. Glorios. Gracias Señor. Queremos redención. No, no, no. Queremos. Queremos. Ya no queremos saber nada con el amo. Entonces usted se interesa. ¿Qué me ha dado el amo? El amo. ¿Qué me ha dado este amo? ¿Con qué yo entré? ¿Qué había antes de ser esclavo? Y usted empieza a examinar. Por la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que este amo. Este verdugo. Este esclavizador. Ha hecho con el pueblo de Dios. Les ha inyectado. Todo tipo de virus. Pero Dios. Se ha preparado con el antídoto. Para detener el poder de la muerte. Y para sanar. Nuestra tierra. Pero hay de por medio. Un clamor. Esa fiesta de expiación. Un afligir. Un lloro. Un lamento. Un tocar de trompeta en Sion. Porque ha venido el enemigo. Doscientos millones de demonios han salido. Pero también hay trompeta de jubileo. Aleluya. Esas son las cosas. Que la palabra de Dios declara. Gloria Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús. Agradecemos el tiempo que nos has asignado. Para meditar en tu palabra. Verdades de vida eterna. Que van a nuestra alma Señor. Que nunca quedará sin resultado. Vivificará nuestra fe. Nuestro compañerismo y unirá contigo cada día. Será un pueblo Señor que caminará. O enfocando. Su pensar. Enriquecido. Y tan poderoso. De tal manera. Que puede ser elevado más allá de la dimensión. En la cual Satanás reina. Más allá de esa cuarta dimensión. Más allá de esa quinta dimensión. Elevados hacia el pensar. De ese tercer cielo Señor. Al desear del tercer cielo. Al actuar del tercer cielo. Oh Dios. Definitivamente. Esa es nuestra expectativa Señor. Y tan seguros. Que tu palabra nunca se queda sin resultados. Te agradecemos. Y confesamos nuestra expectativa. Del efecto de tu palabra Señor. En cada uno de nuestros hermanos. Queremos verlos Señor. A cada uno. Disfrutar su relación contigo. En cada área en sus vidas Señor. Y tu palabra tiene los recursos para ello. Entonces permitiendo que sea puesta en escena. Y te agradecemos por ello. Porque realmente es mejor. Que cualquier. Obra o medicina que el hombre pudiera manufacturar. Es real medicina tu palabra Señor. Es real vida. Es real poder de transformación Señor. Dice que gracias por todo Señor. Ayuda y sigue usando. Como bendición. Que ya lo son nuestros hermanos. En los diferentes lugares. En los diferentes países. Soldados de la fe. Héroes. De la nueva Jerusalén. Parados. Grimes en la palabra de Dios. No son. Gente fluctuante. Son gente con revelación. Y las puertas del infierno. Pueden contra ellos. Oh Dios. Tú estás dando testimonio. Del efecto de tu palabra. En la vida de nuestros hermanos. Cada vez que los vemos. Cada vez que sabemos de ellos. Las buenas noticias. De una vida que te da honor. Honra y gloria a ti. Gracias por ellos. Sigue usando. La vida de cada uno de tus hijos. Y de tus hijas Señor. En los diferentes lugares. No deten a nuestros hermanos. A ti nos encomendamos todos. Es gloriosa la realidad. Del cristianismo Señor. Gracias Señor. Gracias porque. Es hermosa la heredad. Que nos toca. Es hermoso. Es hermoso el compañerismo. Que nos das. Es deleitosa. Señor. El compañerismo. Y la atmósfera. Alrededor de tu palabra. Es hermoso ver. Es hermoso ver. El servicio del uno al otro. El afecto. Y el. Servicio que cada uno a otro. Pueden hacerse. Como una real familia. Que con hecho muestra. Señor. La clase de realidad. Que anhela. En la que anhela vivir. Es hermoso ver eso. Y aún Señor. Tu palabra. Seguira trayendo. Más gloriosos resultados. Y te agradecemos. Por ello Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo. Amén. Dios los bendiga a todos.